¡Suscríbete al canal! El nombre de los rayos X es básicamente energía electromagnética ionizante. Entonces, si alguna vez nos preguntan qué son los rayos X, pues el nombre es energía. Nunca nos olvidemos de eso. Es el concepto que nos va a definir de alguna manera cuál es el comportamiento que va a tener. Si hablamos de apellidos, el paterno va a ser electromagnética y el materno va a ser ionizante. ¿Sí? Entonces, de esta manera no solamente estamos definiendo, sino categorizando este tipo de energía. ¿Qué características tienen los rayos X? Todos los hemos escuchado alguna vez. Bien, los rayos X son un tipo de energía en la que cada unidad, que vamos a definirla más adelante, viaja en línea recta, ¿sí? Pero realizando movimientos ondulatorios. Además de eso, va de manera, tiene una orientación divergente y se desplaza a la velocidad de la luz. Cuando hablamos de manera divergente, esto es algo que en muchos de los textos podemos encontrar como la ley del inverso del cuadrado, que es lo que estamos observando en este momento en el esquema en pantalla. En pocos textos se habla sobre divergencia. Se habla sobre divergencia recién cuando hablamos de formación de imagen. Pero generalmente cuando hablamos del concepto, se dice, y se dice, que el postulado inicial era de que los rayos X cumplen con la ley del inverso del cuadrado. Que es la ley del inverso del cuadrado, que al duplicar, ¿no? Al duplicar la distancia de recorrido, los rayos X multiplican el área que abarcan, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros queremos resumir todo esto en una sola palabra, más sencilla, pues es divergente. Pero debemos tener eso en consideración, ¿no? Porque tal vez a alguien se le ocurre preguntarlo en el examen y estamos hablando de una sinonimia, ¿no? La ley del inverso del cuadrado es lo mismo que la divergencia. Todas estas características de los rayos X, viajar en línea recta, haciendo movimientos ondulatorios, ser divergente, lo que le permite ocupar un área, y ir a la velocidad de la luz, que vamos a decirlo, son 3.600 kilómetros por segundo, son características que también los tiene la luz, la luz visible, la luz que todos conocemos. Entonces, básicamente, los rayos X y la luz comparten las mismas características. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlas? Bueno, vamos a este esquema y vamos a ver que es algo bastante simple. Aquí tenemos un esquema en la que tenemos dos tipos de energía que recorren una misma distancia. La que tenemos en la zona superior, que estamos señalando con el puntero, es la luz. Y la que estamos viendo aquí en la zona inferior, vienen a ser los rayos X. Entonces, aquí arriba la luz y aquí abajo los rayos X. Dos tipos de energía que están recorriendo la misma distancia. Entonces, para poder entender la diferencia entre la luz y los rayos X, vamos a ver los componentes de estos tipos de energía durante su recorrido de manera ondulatoria. Entonces, lo que encontramos aquí en la zona superior es la cresta y la zona inferior es el valle, tal cual como lo estamos observando en el esquema. De cresta a cresta se mide lo que se conoce como longitud de onda. ¿Sí? De cresta a cresta, como menciono, se mide lo que se conoce como longitud de onda. Y la zona más superior de la cresta es lo que se mide como frecuencia. ¿No? Entonces, mientras más crestas y valles tengo, voy a tener más frecuencia. Y la distancia entre cresta y cresta es la longitud de onda. Perfecto. Entonces, si nosotros regresamos al esquema superior en la que tenemos a la luz y a los rayos X, entonces vamos a poder notar la diferencia. Si nosotros vemos a simple vista y preguntamos cuál de ambos tiene más frecuencias, lógicamente vamos a notar que los rayos X tienen más frecuencias. Pero, ¿por qué tienen más frecuencias? Porque su longitud de onda es larga o porque su longitud de onda es corta. Entonces, también vamos a notar que la longitud de onda en los rayos X es más corta. Entonces, por consecuencia, cuando los rayos X tienen una longitud de onda más corta, van a tener más frecuencias. Y tener longitud de onda corta y más frecuencias le va a dar a los rayos X mayor poder de penetración como energía. Entonces, esa es la gran diferencia entre los rayos X y la luz. La luz tiene longitud de onda larga, por ende tiene menos frecuencias. Y por consecuencia, su poder de penetración va a ser mínimo. Entonces, también esto puede ser, aunque suene muy básico, también puede ser una pregunta de examen. Una pregunta muy simple, ¿no? ¿Por qué los rayos X tienen poder de penetración? Porque tienen, pues, longitud de onda corta y más frecuencias. Así de simple. Entonces, eso diferencia a los rayos X de la luz, a pesar de tener las mismas características. Pero nos vamos a dar cuenta que el poder de penetración ya no es una característica, sino se va a convertir en una propiedad. Entonces, para poder ubicarnos, aquí tenemos lo que se conoce como el espectro electromagnético, que es el ranking, por así decirlo, es la escala de todos los tipos de energía. Y este lo podemos dividir en dos grupos, ¿no? Este es un esquema de un libro bastante antiguo, pero que es más muy didáctico. Por ejemplo, dentro de los tipos de energía de menor intensidad o potencia, podemos encontrar energías que están en contacto con nosotros en nuestra vida cotidiana. Como, por ejemplo, las ondas de las telecomunicaciones, la radio, la televisión. Asimismo, podemos tener algunos artefactos que tenemos en casa, como los hornos microondas. O, por ejemplo, también a las antenas de telefonía celular. Y así vamos llegando hasta, justamente, llegar a la luz visible, que es la que tenemos acá. Que es con la que, por ejemplo, el día de hoy me alumbra aquí en el cuarto, con el foco, ¿no? Un foco fluorescente. Eso es, por ejemplo, luz visible. Entonces, hasta la luz visible, todo este primer grupo se conoce como las radiaciones no ionizantes. Luego, después de la luz visible, nos vamos a encontrar con unos rayos que son muy famosos en el verano, que son los rayos ultravioletas. Y así, consecutivamente, vamos a ir subiendo hasta llegar a los rayos cósmicos, que son los rayos de mayor potencia. Desde los rayos ultravioletas hasta los rayos cósmicos, estamos viendo al conjunto de radiaciones ionizantes. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuáles son los tipos de radiación que hasta el momento está comprobado que pueden ocasionar daño a un ser vivo? ¿No? Algún cambio o alteración. Pues, lógicamente, la radiación ionizante. De la radiación no ionizante hay muchos mitos. Los invito a buscar en YouTube. Incluso hay reportajes nacionales muy buenos respecto a ello. Creo que, bueno, es un tema que da para mucho, para mucha polémica. Pero, lamentablemente, pues, para muchas personas, las radiaciones no ionizantes no está demostrado que puedan ocasionar algún tipo de daño a un ser vivo. En cambio, las radiaciones ionizantes sí. Vamos a hacer un zoom a la zona de interés. Y aquí, pues, tenemos la luz visible, que es el límite entre las radiaciones no ionizantes y las ionizantes. Justamente, la primera de las radiaciones ionizantes son los rayos ultravioletas. Que son muy famosos en el verano, que se hacen campañas para protección a la piel. Y que, lógicamente, ya en sí, nosotros tener una exposición frente a ellos, nos puede generar algún tipo de cambio o alteración celular. Por encima de los rayos ultravioleta, encontramos a los rayos X. Pero, en este caso, los rayos X están digregados. ¿No? Por eso es que este esquema me parece muy didáctico, sobre todo para el tema de salud. Porque encontramos a los rayos X divididos en tres. Tenemos a los rayos X muy blandos. Tenemos a la radiografía médica. Y tenemos a, por ejemplo, la radiografía que se usa en el campo industrial. O la radiografía, o la radiación X que se utiliza para lo que es la radioterapia, por ejemplo. ¿Dónde nos encontramos nosotros, los que utilizamos radiación en el área odontológica? Pues nosotros estamos en este grupo de rayos X muy blandos. El término blando es, digamos, un término que se utiliza en radiología para determinar que un tipo de energía tiene poca potencia. Entonces, dentro de este conjunto, pues, entran los rayos X que se utilizan en el área odontológica. Es más, les adelanto que los equipos que utilizamos en radiología dental son los de menor potencia en el área de la salud. Más adelante tenemos un esquema en el cual vamos a comparar la equivalencia en relación a la radiología médica. Pues nos vamos a dar cuenta que la diferencia es casi abismal. Y ni qué decir de lo que se utiliza en el área de la radiología dental. Entonces, siempre es bueno ubicarnos para poder saber dónde estamos y definir conceptos y poder hacer la diferencia entre las características de los rayos X y cuáles son sus propiedades. Muy bien. ¿Qué componentes son aquellos que forman parte del equipo de rayos X odontológicos? Ya hemos dicho que los rayos X odontológicos tienen características, que tienen propiedades y que también hemos dicho que son los equipos que menos potencia tienen en el área de salud. Bien, los componentes básicos del equipo son cuatro. Tenemos el cabero de control junto con el botón de activación, que es lo que tenemos en esta zona. Todos creo que ya estamos manejando lo que son equipos en la consulta. Tenemos el brazo, tenemos el cabezal y tenemos el cono o también llamado en algunos casos colimador. Bien. Vamos a mencionar cuál es la función de cada uno de los componentes, ya que cada uno tiene una función casi específica. Por ejemplo, en el caso del tablero de control, en el tablero de control lo que nosotros controlamos, básicamente es el tiempo de exposición. Todos nos hemos dado cuenta que los tableros de control en la actualidad tienen los gráficos de los grupos dentarios, ¿no? Incisivos, caninos, premolares y molares, tanto superiores como inferiores, ¿sí? Y tanto como para niños como para adultos. Cuando nosotros presionamos un botón, cambian los números que tenemos aquí en la pantalla del timer. Y lo que básicamente estamos variando es el tiempo de exposición, que en este caso, según la marca de equipo y según el modelo, pues nos está proponiendo. También existen en la actualidad algunos modelos, cada vez son menos, en los cuales nosotros somos los que debemos cambiar el tiempo a nuestra discreción, ¿no? Pero generalmente ya todo está diseñado para que sea un poco más automático y para que se trabaje de una manera un poco más mecánica, por decirlo así. Entonces, ¿qué controlamos en el tablero de control? El tiempo de exposición. Y lógicamente el botón de activación me sirve para generar el disparo, ¿no? Algo bastante simple. Luego tenemos el brazo. Podemos tener dos tipos de brazos. El brazo de tres cuerpos, que es el que estamos mostrando en esta imagen. Y también podemos tener el brazo articulado en tijera, que solamente tiene dos partes, que son las que estamos señalando aquí. Personalmente, el brazo de tres cuerpos es mucho mejor. Me da mucha mayor movilidad del equipo, mayor distancia, mayor altura también para el trabajo. Pero lógicamente se entiende que el brazo en tijera, en la actualidad, pues es el que más acogida tiene. Ya sabemos que cada vez las consultas y los espacios se hacen mucho más pequeños. Por eso, generalmente, los equipos que más vamos a ver son los equipos con brazos en tijera. ¿Qué controla el brazo? Pues el brazo lo que me controla es precisamente la distancia del disparo y la altura. Básicamente, como repito, es la distancia. La altura y la distancia que nosotros vamos a generar el disparo. Entonces, tengamos eso mucho en consideración, porque la distancia también es un punto que vamos a tener, del que vamos a hablar más adelante. Y finalmente, tenemos la parte activa del equipo, que va a ser el cabezal y el cono. El cabezal, que es esta zona que estamos viendo acá de blanco, es la parte más importante del equipo, porque dentro vamos a encontrar a lo que se conoce como el tubo de rayos X. El tubo de rayos X es como el motor del auto. Es la parte más importante, la que le da el mayor valor. Igualmente, lo vamos a hacer en el equipo de rayos X, ya que dentro del tubo es donde se generan los rayos X. Cuando el tubo de un equipo ya no sirve, ya se quema, ya no genera la misma cantidad de fotones dentro, y ya esto va a incidir sobre la calidad de las imágenes, y este ya no tiene utilidad, básicamente el costo del tubo es casi el 80% o 70% del equipo. Entonces, básicamente, si el tubo se malogra, lo más conveniente es comprar un tubo nuevo, igualmente con el auto, cuando se malora el motor. Y luego, finalmente, tenemos lo que conocemos como el cono, que generalmente, en la mayoría de modelos, es un cono redondo, también existe el rectangular, muy raro de ver. Pero tenemos el cono. ¿Cuál es la función del cono? La función del cono es la colimación. Cuando hablamos de colimación, estamos hablando de delimitar el haz de rayos X. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, si yo tengo un foco redondo, que todos conocemos, y lo prendo, básicamente, el foco lo que hace es iluminar todo un área. Pero si yo a este foco, cojo, por ejemplo, el cartón donde viene el papel higiénico, o donde viene el papel toalla, y lo coloco encima del foco, y prendo nuevamente, ya el foco no me ilumina todo alrededor, sino me ilumina según la forma del cono de papel que le he puesto encima. Entonces, ¿qué he hecho ahí? He colimado la luz. Es decir, he delimitado la luz a una zona específica dentro de lo posible. Entonces, la colimación es lo mismo. Cumple la misma función. De esta manera, no le irradiamos toda la cara al paciente. Minimizamos ese tipo de radiación, la radiación emergente, y de alguna manera, delimitamos el haz a una zona específica. Dentro de lo posible, dentro de lo que la divergencia nos permita. Si yo no tuviese el cono, pues por la divergencia de los rayos X, voy a irradiar toda la cara del paciente. Entonces, ya estamos utilizando muchos de los conceptos que estamos viendo al inicio. Aquí tenemos los componentes, y aquí básicamente tenemos resumido lo que hemos estado conversando. Entonces, hablar de control, control el tiempo de exposición, el brazo, control de la distancia, el cabezal, la formación de los rayos X, y el colimador, control el tamaño y la forma del haz. Entonces, de esta manera, ya podemos hacer bastantes objetivos, dando cómo es la función de cada uno de los componentes. Vamos a entrar a la parte de producción de los rayos X. Por favor, yo quería saber si alguno de los participantes tendría alguna duda respecto a lo que hemos conversado antes de seguir avanzando, porque cada vez vamos a ir profundizando un poquito más respecto a lo que a lo que hemos visto en los conceptos iniciales. A ver, por favor, si no tienes duda o duda, con total confianza, por favor. Así es, doctores. A ver, esta clase va a ser muy dinámica. Necesitamos, si alguno de ustedes tiene alguna consulta. Cuando hablamos de producción de rayos X, pues eso significa que nos estamos concentrando netamente en lo que es el cabezal, ¿cierto? Porque mencionamos que el cabezal es aquella parte donde se va a generar la producción de los rayos X. Entonces, el cabezal tiene una parte muy importante que se llama el tubo de rayos X. Dentro del tubo de rayos X es una copa de enfoque como la que estamos viendo en la imagen, es una ampolla de vidrio. Vamos a encontrar dos electrodos unos frente a otros. ¿Sí? Lógicamente, los electrodos deben ser de polos opuestos porque los polos opuestos van a generar energía. Y eso ya lo mencionamos en un inicio como concepto de los rayos X. Entonces, vamos a tener un electrodo negativo que en este caso va a ser el cátodo y un electrodo positivo que en este caso va a ser el ánodo. Cada uno va a tener una parte principal en la cual nosotros vamos a poder determinar cómo es que se da la formación de los rayos X. Bien, el cátodo va a contener un alambre en espiral que está compuesto de wolframio, puede ser tungsteno también, y es aquel que va a generar electrones. Entonces, los electrones, si recordamos, son átomos negativos, entonces, lógicamente, el cátodo me va a formar electrones. El ánodo que está frente al cátodo, vamos a verlo más adelante en esquemas, es el electrodo positivo y la parte principal es lo que se conoce como punto focal o blanco. En este caso, a la interacción con esta parte del ánodo es que se van a generar los rayos X. Entonces, vamos a observar esta imagen bastante simple de lo que es un tubo de rayos X, pues en la actualidad es mucho más moderno, pero para poder observar de que tenemos uno frente a otro, que tenemos el cátodo y aquí tenemos al ánodo. Entonces, es un tubo bastante básico, por decirlo así, pero que nos permite observar que siempre uno va a estar frente a otro y que el tubo es una copa de enfoque, como una ampolla de vidrio que está dentro del cabezal. Dentro del cabezal nosotros vamos a tener muchos componentes y lo vamos a ver en este esquema. Muchos sistemas que hacen o que permiten que el tubo pueda funcionar. no voy a desplayar más detalles, dudo mucho que esto sean preguntas del examen, pero vamos a verlas de una manera bastante rápida, ver cómo se funciona o se puede dar el funcionamiento del tubo. que es lo que tenemos aquí, es básicamente la cablería que lleva la electricidad hacia unos transformadores, que son las fuentes de alimentación. Estos, lo que van a hacer es regular la corriente que finalmente va a llegar hacia el tubo de rayos X, ¿no? Porque básicamente es la parte eléctrica, por decirlo así, que es la que se encarga de llevar la energía para que los tubos, el tubo de rayos X pueda funcionar. Ahora, lo que tenemos aquí que vemos así como algo plomiso, así, dentro del cabezal es la presencia del aceite refrigerante, ¿no? El cabezal tiene un sistema de refrigeración a base de aceite y eso lo tienen todos los cabezales. ¿Por qué necesitamos un sistema de refrigeración? Porque adentro, cada vez que nosotros generemos un disparo en el tubo, el tubo que va a ser al formar energía va a generar calor. Entonces, cada vez que nosotros generamos un disparo se generan altas temperaturas en el tubo. Entonces, para evitar que el tubo se queme, pues tenemos la presencia del aceite refrigerante. El aceite refrigerante es muy importante y aquí voy a hacer, voy a darle dos pequeños consejos aprovechando la oportunidad, tal vez en el futuro sin saber nos podamos volver a encontrar, pero vamos a aprovechar la oportunidad en este caso, para mencionarles que este es un gran motivo por el cual no debemos golpear nuestro cabezal. Porque si golpeamos el cabezal y el cabezal se raja, va a empezar a perder aceite. Si nuestro equipo pierde aceite, significa que el tiempo de vida del tubo va a ser menor. Y el otro consejo que les doy a la mayoría es que no dejen su equipo con el cono mirando hacia abajo. Yo sé que hay muchas teorías, he escuchado muchas, pero no lo hagan, no lo hagan porque es posible de que incluso el aceite refrigerante se precipite y pueda llegar a gotear. Y además, ¿qué es lo que van a hacer con esto? Van a generar más peso y desgastar el resorte de su brazo. Yo sé que todos tenemos un gran problema con los resortes de los brazos con los años, ¿no? Que el cabezal ya se empieza a caer por el peso. por eso no dejemos el equipo con el cono hacia abajo cuando está en reposo. Déjenlo hacia arriba, es el mayor consejo que les puedo dar. Bien, entonces, y luego tenemos pues un filtro de aluminio que vamos a ver ahora de qué sirve, ¿no? Y finalmente pues vamos a tener la zona del inicio del colimador, ¿no? Ya estamos en el cono, ¿no? Entonces acá tenemos parte del brazo, tenemos el cabezal, y tenemos parte del colimador. Entonces nos estamos ubicando viendo adentro del cabezal donde está el tubo de rayos. Aquí tenemos el cátodo con su alambre de volframio y acá tenemos al ánodo con su punto focal que es esta superficie ¿sí? de orientación oblicua. Perfecto, hasta ahí estamos todos ubicados, entonces ahora vamos a explicar cómo qué es lo que ocurre dentro del del cabezal. Así de sencillo como ustedes lo ven en un solo párrafo pues es que se forman los rayos X. Entonces, el párrafo nos dice los electrones viajan del filamento del cátodo hacia blanco del ánodo, blanco o punto focal, es lo mismo, acelerados por la diferencia de potencial entre ellos convirtiéndose en fotones de rayos X. ¿Y qué es un fotón? Un fotón es la unidad de los rayos X. Cuando hablamos de un rayo X estamos hablando de un fotón, cuando hablamos de rayos X estamos hablando de un conjunto de fotones. Entonces, uno lo lee en un párrafo y dice es tan fácil y la verdad es que sí es así de fácil. Y vamos a explicar esto con esquema. Muy bien. Cuando nosotros presionamos el botón del disparador del equipo de rayos ¿qué ocurre? Llega la corriente hacia el tubo de rayos X y en el primero que actúa es en el cátodo. ¿Qué pasa en el cátodo? En el cátodo hemos dicho que tenemos un filamento en forma de espiral. Ese filamento ¿qué va a hacer? Se va a calentar. Al calentarse ¿qué va a formar? ¿Qué va a liberar? Electrones. ¿No? Porque el cátodo es el electrodo negativo. Como nosotros seguimos presionando en microsegundos se forman más electrones. Pero se forman tantos electrones que me están formando ya una nube que es lo que estamos viendo acá por ejemplo. Entonces en un primer momento se calienta y libera electrones. En un segundo momento me forman más electrones que ya me forman una nube. Y en un tercer momento ¿sí? En microsegundos ese es un lapso de microsegundos el filamento se pone tan incandescente y me forma tantos electrones que estos empiezan a chocar entre sí. y al formarme tantos electrones que chocan entre sí por diferencia de potencial estos salen disparados hacia el frente. ¿Y a quién tenemos al frente? Tenemos al ánodo que acá le hemos dibujado como un bull. Y cuando interactúan con el ánodo ¿con qué parte? Con el blanco o punto focal del ánodo pues se desvían para salir por el equipo por la parte del cono. Pero al momento de que los electrones interactúan y se desvían pasan de convertirse en electrones a convertirse en fotón. Y así de simple. Detrás de esto hay muchas cosas. Hay efecto Forrest efecto Edinson Brestralum perdí energía etc. etc. pero que es entrar en muchos detalles que creo que la mayoría nos trae hasta malos recuerdos cuando nos toca estudiar esto en la etapa del programa. Así de simple y así de puntual es como se forman los rayos. Entonces nuevamente nosotros lo volvemos a observar. Acá tenemos una pequeña animación que se activa. Acá nos ubicamos filamento del cátodo negativo y acá frente tengo el ánodo positivo y acá tengo la superficie oblicua que vendría a ser el punto focalo blanco. Entonces acá desapareció viajaban acá los electrones por acá creo que van a aparecer ahí están aparecieron por ahí van a interactuar aquí y van a salir por aquí hacia disparados fuera del equipo. Entonces es un concepto bastante simple como repito no es algo complicado nuevamente acá tenemos el espiral de Wolframio entonces cuando repito presionamos el botón todas las veces que hacemos una radiografía se calienta forma electrones luego se calienta más forma la nube y luego se pone tan incandescente y hay tantos electrones que salen disparados hacia el blanco y luego se desvían ya convertidos en fotón entonces con este esquema bastante simple pues nos estamos dando cuenta como es que se forman los rayos y estamos dándonos cuenta pues como de alguna manera funciona nuestro equipo ahora todo suena como que bastante simple pero acá vamos a ver un detalle si observamos todos los electrones se proyectan hacia blanco pero todos los fotones que se forman no son iguales todos son distintos y lo que podemos notar es que todos estos fotones tienen diferente longitud de onda entonces ¿qué hacemos? si todos tienen longitud de onda ¿cuáles nos sirven? los de longitud de onda larga o los de longitud de onda corta entonces creo que como todos nos hemos dado cuenta como hemos revisado hace un momento los que no son útiles pues son los de longitud de onda corta porque tienen poder de penetración los de longitud de onda larga no me sirven entonces ¿qué hacemos? pues el equipo tiene algo que se llama el filtro y el filtro ustedes lo pueden ver en su equipo si ustedes cogen su cono ¿sí? si ustedes cogen su cono y miran por el cono así como que estuviesen viendo un microscopio se van a dar cuenta que que no es que ustedes ven directamente hacia el tubo ¿no? ustedes ven una barra metálica ¿no? que no les permite ver lo que hay dentro del cabezal esa barra metálica que ustedes observan ese es el filtro y ese filtro es de metal ¿y qué metal es? es aluminio ¿sí? y el filtro tiene dos grosores va de 1.5 a 2.5 milímetros de grosor como ya la mayoría sabemos los metales pues cumplen la función de absorción entonces este filtro va a absorber a los fotones de longitud de onda larga y va a ser fácilmente atravesado o filtrado por los fotones de longitud de onda corta de esta manera solamente van a llegar a mi paciente aquellos fotones que tienen la capacidad de poder atravesar las estructuras dentarias y poder llegar a mi película y generarme una imagen y de esta manera no voy a irradiar a mi paciente de más con fotones que no tienen ningún tipo de valor diagnóstico porque no van a tener poder de penetración en el mercado en la actualidad tenemos equipos que oscilan entre 60 a 70 de kilovoltaje creo que lo tenemos más adelante como factores de control y ahí lo vamos a explicar mejor muy bien precisamente vamos a conversar respecto a los factores de producción o control de los rayos cuando nos preguntan ¿cuáles son los factores de control o producción de los rayos X? pues básicamente son cuatro aquí tenemos el kilovoltaje el miliamperaje el tiempo de exposición y la distancia entonces ¿cuáles son aquellos de los cuales yo puedo disponer y cuáles son aquellos de los cuales yo no puedo manejar bueno les adelanto en la actualidad nosotros solamente podemos manejar estos dos factores de control el tiempo de exposición y la distancia el kilovoltaje y el milamperaje ya no los podemos manejar tal vez en equipos con algunos años vale decir de los 70 para abajo teníamos equipos en las cuales tenían muchas perillas tal vez alguien ha rotado por un hospital por un centro de salud o por ahí yo he visto equipos en algunas consultas de algunos colegas un tipo bastante antiguos que tienen las perillas para manejar el kilovoltaje y el milamperaje pues ya de hace algunos años esto no se puede manejar no solamente los colegas podemos manejar el tiempo de exposición y la distancia y ahora vamos a probar primero vamos a entender de qué se trata para poder saber por qué no lo podemos manejar si hablamos de miliamperaje pues lo que estamos refiriéndonos es a la corriente del equipo a la tensión yo creo que todos alguna vez hemos tenido un artefacto que nos han traído otra vez del extranjero o nos compró un artefacto que nos dicen esto no lo puedes usar aquí y tienes que comprarte un adaptador o que se un transformador porque la corriente es diferente el miliamperaje es distinto entonces ¿qué controla el miliamperaje? el miliamperaje controla la cantidad de electrones que se forman en el tubo entonces si yo aumento el miliamperaje se van a formar más el filamento va a formar más electrones si yo disminuyo el miliamperaje se forman menos electrones en el filamento ahora los ingenieros y los diseñadores de los equipos en la actualidad se han dado cuenta que para los equipos odontológicos solo es necesario fabricarlos en un margen que tenga de 4 a 8 de miliamperaje es muy difícil que encontremos equipos fuera de estos valores yo por ahí he visto equipos de 12 de miliamperaje que vienen de Asia pero es muy raro es muy raro la mayoría de equipos oscilan entre 4 a 8 de miliamperaje ¿sí? entonces ¿qué controla el miliamperaje? la cantidad de electrones si controla la cantidad de electrones entonces el miliamperaje ¿con quién tiene relación? pues con el cátodo porque ahí es donde se forman los electrones así de simple el otro factor de control es el kilovoltaje ¿qué controla el kilovoltaje? cuando hablamos del kilovoltaje hablamos de potencia del equipo ¿esto qué quiere decir? que regula el poder de penetración de los rayos si yo aumento el kilovoltaje estoy aumentando la potencia o el poder de penetración de los rayos entonces ¿esto qué significa? que el kilovoltaje controla la calidad de los fotones que se generan de los fotones entonces si controla la calidad de los fotones que se generan entonces ¿con quién tiene relación? pues con el ánodo porque en el ánodo es donde se forman los fotones entonces es así de simple haciendo la relación de los conceptos entonces en la actualidad pues la mayoría de equipos oscilan entre 60 a 70 de kilovoltaje es muy difícil que encuentren un equipo de menor o de mayor kilovoltaje los equipos en la actualidad oscilan en estos valores y esto se los doy como dato también es muy importante cuando alguno de ustedes se anime a comprar los equipos por ahí hay muchos alumnos chicos que me dicen doctor voy a comprarme un equipo y oh milagro ese equipo nuevo me cuesta mil dólares entonces es un poco sospechoso ¿no? entonces mira bien cuáles son los valores de factores de control tal vez es un equipo que tiene 50 de kilovoltaje entonces tiene poca potencia si tiene poca potencia vas a tener que darle mucho tiempo de exposición y si vas a darle mucho tiempo de exposición tu tubo de rayos X va a tener una vida más corta entonces lógicamente si van a encontrar un equipo barato es porque va a tener algún factor de control que no está dentro del rango ideal para la práctica de la odontología ¿no? entonces estos son los valores en los que actualmente oscilan los equipos en la actualidad así que con esto no tengamos miedo de trabajar con con radiación porque prácticamente ya de fábrica los equipos vienen controlados no tengamos miedo de trabajar con nuestros equipos si es que seguimos con los parámetros de radioprotección bien y los otros dos factores que si podemos controlar son el tiempo y la distancia el tiempo de exposición es muy simple todos hemos visto que lo lo manejamos en el tablero de control y es el lapso en el cual se emite la radiación ¿cierto? entonces el tiempo de exposición que me controla me controla la cantidad de fotones que se forman ¿no? el kilovoltaje me controla la calidad y el tiempo de exposición me controla la cantidad y finalmente tenemos a la distancia ¿sí? en lo que corresponde a la distancia pues ahí tenemos pues si la distancia si aumentamos la distancia si alejamos el cono el cabezal del equipo pues de alguna manera muchas veces la definición mejor esto es parte de los conceptos de formación de imagen pero lógicamente podemos utilizar la distancia como un factor de radioprotección y eso está normado incluso por el IPEN así que también es un factor de más que todo de control de los biosex ¿no? ¿cómo controlamos la distancia? pues básicamente como alejando o acercando el cabezal y esto lo hacemos mediante el uso del brazo ¿no? no se olviden que el brazo es aquel que controla la distancia entonces básicamente pues ahí nos estamos dando cuenta que estos dos son los únicos factores que podemos manejar ya el kilovoltaje y el miliamperaje ya no en equipos antiguos sí pero ya de hace unos 30 años ya no podemos manejar el kilovoltaje y el miliamperaje no sé si solo entonces esa es la relación que podemos hacer en el tema de los factores de producción o control de los rayos entonces ya hemos visto cómo es que se forman los rayos X dentro del equipo ya hemos visto cuáles son los factores que nosotros podemos utilizar para controlar y justamente algo que estábamos conversando con la respuesta la pregunta perdón que hizo uno de sus compañeros es respecto a los efectos de la radiación ya hemos con esto terminado esta parte de los fundamentos de formación de las partes del equipo quería saber ya no lo vamos a volver a tocar quería saber si había algún tipo de consulta al respecto por favor si me pueden ayudar en ese sentido bueno con eso estamos cerrando esta parte de fundamentos y vamos en este caso a conversar un poco sobre biología de la radiación y radioprotección entonces básicamente vamos a ver cómo se clasifican los efectos de la radiación fue parte de lo que parte de la respuesta que hicimos a la duda de unos compañeros y en este caso pues los efectos de la radiación se dividen en tres ya les di un alcance antes pero ahora vamos a desarrollarlos tenemos por el tiempo de aparición desde el punto de vista biológico y por la dependencia de la dosis entonces son tres los tipos de clasificación de los efectos y vamos a desarrollarlos entonces cuando hablamos del tiempo de aparición en este caso tenemos dos tipos tenemos los efectos precoces y los efectos tardíos cuando hablamos de efectos precoces pues estos son los que aparecen a los pocos minutos u horas después de una exposición ¿no? podemos hablar de acá de pues efectos nauseosos de vómitos o de temas cutáneos ¿no? y tenemos a los efectos tardíos que son los que se manifiestan después de un largo tiempo meses u años después de la exposición ¿no? por ejemplo un eje si hablamos de efectos precoces cuando alguien se va a la playa ¿no? a veces los chicos se van a la playa pues desde las 10 de la mañana hasta las hasta las 6 de la tarde ¿no? con el objetivo de broncearse pues nadie se broncea ¿no? todos terminan con la pirroja eso por ejemplo es lógicamente una respuesta inflamatoria de la piel frente a la radiación ultravioleta ese es un efecto precoz por ejemplo ¿no? es lo que estamos viendo algo a la vista ¿no? y un efecto tardío es aquel que se produce después de años después de la exposición aquí en estos casos pues se puede revisar mucha casuística de los de los sucesos más conocidos ¿no? o por ejemplo el accidente en la planta de Chernobyl en los 80 o el tema de las bombas nucleares en Japón desde el punto de vista biológico tenemos dos efectos tenemos el somático y el genético el somático es aquel efecto de cualquier tipo pero que se va a presentar en el individuo que ha sido expuesto y el genético es aquel efecto o alteración que se va a presentar en la descendencia de la persona que ha sido expuesta podemos tener también una combinación de los dos somático y genético es decir una persona que ha sido expuesta y tiene puede venir a presentar algún tipo de problema o alteración y que a la vez también tenga sus hijos o sus hijos también presenten efectos al respecto ¿no? entonces también podemos tener una combinación de efectos en este caso y finalmente tenemos efectos por la dependencia de la dosis en este caso es lo que en la actualidad se está manejando más y es lo que es los principios que se manejan en el caso del personal de salud y acá tenemos los efectos estocásticos y los efectos entrepinísticos los efectos estocásticos son aquellos que nosotros no sabemos si pueden ocurrir o no es decir son aquellos que son aleatorios que puede existir la mínima probabilidad que puedan ocurrir ¿no? y que pueden ser que se pueden producir incluso a mínimas dosis ¿no? y aquellos efectos determinísticos son aquellos que sí conocemos a qué dosis mínimas se pueden producir ¿no? por ejemplo vamos a ver que existen cantidades que se manifiestan en GRACE que es la dosis ¿no? es como el sistema métrico de la dosis absorbida que una cantidad de radiación sabemos que se produce ¿no? tengo unas tablas las puedo incluir para que las puedan tener más adelante en las cuales a tal cantidad de dosis absorbida el paciente sabemos que puede pues tener esterilidad total que puede tener ceguera que puede tener problemas de hematopoiesis etcétera etcétera entonces hay ciertos órganos que ya se sabe a qué cantidad de dosis va a ocurrir un efecto pero existen efectos estocásticos ¿no? es decir existen efectos que no sabemos con qué mínima de dosis estos pueden ocurrir ¿no? y yo les doy un ejemplo y esto depende de la radiosensibilidad es decir depende de cada persona no todos los pacientes son iguales por ejemplo alguien va con dos amigas a la playa y una a la media hora ya está con la piel roja y otra recién se le pone la piel roja pues a las tres horas entonces ¿qué pasa? que una es más radiosensible que otra entonces las dos no van a tener la misma respuesta frente a la radiación de la misma manera ¿no? entonces por eso los efectos estocásticos es de los que nosotros nos cuidamos en el área de radiología y ese es el gran motivo por el cual se utiliza el mandil plomado en los pacientes el mandil plomado no tiene un efecto de protección directo contra la radiación sino contra la radiación secundaria que está atenuada que ha perdido energía por eso que el mandil plomado va por debajo de la rodilla ¿no? porque no sabemos si ese fotón que ha perdido mucha energía y que tiene una mínima posibilidad de ocasionar un daño tal vez llega pues a la rodilla y ese paciente pues es radiosensible y le pasa algo ¿no? o sea son probabilidades mínimas pero lo que estamos haciendo nosotros en estos casos es que mediante estos estos protocolos de radioprotección que se dan es prácticamente minimizar los riesgos al mayor porcentaje ¿no? porque no sabemos la respuesta de cada uno de los pacientes entonces ese es el principio que se está manejando ¿no? entonces los efectos determinísticos y aquí vamos a ver pues cuáles son los órganos que tienen mayor probabilidad de de radiosensibilidad ¿no? entonces tenemos el caso de los pulmones de las gónadas en ambos sexos tanto ovarios como testículos el feto en las embarazadas la piel en ambos casos ¿no? es la primera barrera de protección en algunos casos tenemos incluso la médula ósea y en la zona superior tenemos pues lógicamente la tiroides generalmente en los niños menores de 13 años en aquellos pacientes que han tenido ya un antecedente de problemas de tiroides y también es muy importante cuidar la zona de los ojos ¿no? como es el cristalino que es la parte más radiosensible de este órgano ¿no? entonces estos son ya órganos que es conocido que hay ciertas cantidades acá están las cantidades de dosis en grey esto es grey ¿no? esto es lo que mide las dosis absorbidas ya sabemos que vamos a tener un efecto determinado ¿no? esto ya es un cuadro pues que está establecido y que ya conocemos pues lógicamente es muy difícil que un equipo de rayos X odontológico pues pueda llegar a estos tipos de dosis es muy difícil ¿no? por no decir que es casi imposible pero como les menciono además de los aditamentos de radioprotección pues lo que estamos haciendo es minimizar los riesgos ¿no? entonces eso lo podemos tener como información y vamos a ver ahora cómo es que nosotros nos podemos proteger y qué herramientas nos podemos valer para poder evitar estos casos entonces en los casos de bioseguridad y radioprotección creo que en los temas de bioseguridad ya en la actualidad pues estamos muy informados ¿no? sobre todo este conjunto de procedimientos pues lo que tratamos de hacer es evitar lo que es una contaminación cruzada tanto tanto entre paciente operador como cualquier tipo de gente que se encuentre en el ambiente ¿no? entonces bajo esto en radiología se utiliza lo básico que se utiliza en un paciente ambulatorio como es la desinfección de equipos y ambientes los medios de protección del operador ya en la actualidad sabemos que estamos adicionando más cosas como los protectores espaciales por ejemplo y la eliminación de los residuos ¿no? en el caso del área radiológica los que bueno cuando todavía se utilizan lo que son los los insumos de radiología convencional como son los líquidos revelador fijador en el caso de los de los residuos que son parte del paquete radiográfico estos deberían ser desechados aparte no podemos esto combinarlo con con los residuos en este caso con los que trabajamos en la consulta ¿no? esto debe ser aparte incluso ya existe ya desde algunos años una normativa en las cuales deberíamos contratar una empresa que se encargue exclusivamente de este tipo de residuos pero bueno ese ya es otro tema aparte de la normativa y ¿cuáles son los objetivos de la protección radiológica? es decir ¿qué es lo que estamos buscando o qué parámetros nosotros nos podemos llevar para manejar mejor el tema de protección? bueno primero todo estudio debe ser justificado en este sentido sabemos que siempre existe una evaluación clínica previa antes de poder solicitar a un paciente que se realice un estudio radiográfico ¿no? como muchas veces se menciona una radiografía no es para ver sino una radiografía cumple el objetivo de un diagnóstico y este diagnóstico nosotros pues es porque tenemos una sospecha o es porque queremos realizar una evaluación ¿no? entonces tiene un objetivo si un si ustedes o un paciente que tiene un problema periodontal le solicitan una serie radiográfica significa que para ustedes ese paciente se tome 18 radiografías está justificado porque es un beneficio para el diagnóstico y para la planificación de su tratamiento ¿no? les menciono esto porque a veces llegan pacientes a la consulta al centro y dicen doctor o al operador le dicen mi doctor me ha pedido 18 radiografías está bien está mal no es mucho mejor me tomo la mitad hoy día la mitad mañana entonces la respuesta por ejemplo de nosotros es son las radiografías que su doctor necesita para realizarle su diagnóstico y hacer su tratamiento ¿no? entonces esos estudios están justificados en el tema de la optimización vamos a ver un principio que se llama el principio ALARA que son siglas en inglés vamos a explicarlo más adelante y luego tenemos la limitación de la dosis eso vamos a ver también de qué se trata vamos a explicarlo a continuación lo que el principio ALARA nos dice que son siglas en inglés ¿no? lo que nos dice es que nosotros debemos utilizar las dosis tan bajas como razonablemente sea posible ¿no? es decir mientras menos tiempo de exposición utilicemos en un paciente con nuestros pacientes mejor bueno es un principio excelente pero que nosotros podemos aplicar básicamente en el campo de la radiología digital es muy difícil de aplicar en la radiología convencional ¿no? si todos nosotros alguna vez hemos manejado pues lo que son las películas ¿no? radiográficas sabemos sabemos que si disminuimos el tiempo de exposición es muy probable que no tengamos el resultado que deseamos ¿no? puede ser que tengamos una radiografía muy clara entonces es muy complicado que en radiología convencional podamos utilizar este principio a diferencia de la radiología digital ¿no? la radiología digital es mucho más sencillo ¿por qué? porque básicamente pues el sensor capta la imagen y nosotros nos ayudamos de un software ¿sí? a especie de Photoshop que lo que hace es manejar el brillo y el contraste entonces ahí pues disminuimos casi hasta un 70% el tiempo de exposición a lo de una radiografía convencional ¿no? entonces es un principio muy bueno pero difícil de aplicar en lo que es el campo de la radiología convencional luego tenemos los parámetros básicos de protección y acá nuevamente nos encontramos con términos que ya hemos visto que son por ejemplo la distancia y el tiempo y le adicionamos el blindaje ¿no? la distancia por ejemplo es un muy buen método de protección radiológica y como les menciono está normado por el IPEN ¿no? todos alguna vez hemos escuchado hablar del IPEN que es donde se tramita el el permiso de operador de equipo de radio psiquis odontológico ¿no? que nos pide el ministerio de salud para nuestros equipos el tiempo de exposición también nos ayuda a disminuir ¿no? según el tipo de receptor de imagen que usemos y luego tenemos el blindaje que es algo también bastante conocido ¿no? que son barreras físicas básicamente muchas veces se ha hablado sobre el uso de dosímetros el dosímetro es un dispositivo que podemos ver aquí es un dispositivo que lo que hace es medir la dosis absorbida ¿no? de un ambiente generalmente lo utiliza el operador que es el que está pues más en contacto ¿no? nosotros nos debemos cuidar mucho ya que somos los que estamos en contacto casi cotidiano con las radiaciones el paciente es ambulatorio ¿no? y este dosímetro pues no es indispensable en el área de odontología porque las dosis los factores de control y los tiempos de exposición son pues bastante mínimos en relación a otro tipo de equipos ¿no? yo sinceramente muchas he tenido la oportunidad de estar en una universidad en la que sí por contrato debemos usar dosímetros pero básicamente en lo que es el uso cotidiano pues es muy yo no lo considero necesario la mayoría creo que les va a dar esa respuesta incluso en los centros de radiología ni aún así utilizamos mucho el tema de los dosímetros porque la radiación que se utiliza es mínima y más aún si contamos con el blindaje como apoyo de esto les mencionaba respecto a la distancia esto lo pude obtener de un curso del del IPEN ¿no? aquí pues nos dicen de que el operador debe colocarse una distancia mayor a dos metros entre un ángulo de 90 a 135 grados con respecto al eje del ACI del paciente ¿no? por eso todos los equipos tienen un cable ¿no? del disparador y ese cable generalmente mide pues un poquito más de dos metros ¿no? para que ustedes se puedan alejar al momento de hacer el disparo y estamos hablando de distancia incluso sin barrera física si yo me alejo estos dos metros así no tenga ningún tipo de barrera física de apoyo es suficiente para para poder estar protegido ¿no? entonces eso ya me está diciendo de que a los dos metros ya el fotón a recorrer esta distancia pues básicamente lo que está haciendo es perder energía y ya a esa distancia prácticamente ya el operador no corre ningún tipo de riesgo ¿no? no para darnos cuenta de que de que trabajar con rayos X en odontología pues no es nada de riesgo si es que seguimos con los protocolos ¿no? entonces el IP nos dice que dos metros es suficiente solo que sabemos que en la actualidad pues tener dos metros en la consulta o en la clínica pues es difícil ¿no? o sea ahora hacemos todo lo posible por por aprovechar los espacios ¿no? y en lo que corresponde al tiempo de exposición pues eso depende de receptor de imagen y el tipo de película que usemos es que usamos radiología convencional ¿no? sabemos que las radiografías que son más sensibles se utiliza menos tiempo que en las radiografías estándar ¿no? y es muy diferente tomarle pues radiografía a diferentes tipos de pacientes ¿no? yo tengo un paciente más delgado pues el tiempo de exposición no puede ser el mismo de un paciente que es un poco más gordito en el que tengo más estructuras que atravesar ¿no? en la que tiene que ver tanto el grosor como el espesor entonces eso también debemos tenerlo en consideración y finalmente creo que lo que es más más común más conocido es el tema del blindaje ¿no? en el blindaje pues manejamos el tema de los mandiles para los pacientes el mandil debe tener un grosor aproximado de 0.3 0.5 milímetros de grosor de plomo si nos damos cuenta no es mucho y el IPEN considera suficiente 0.3 milímetros ¿no? luego podemos utilizar otra vez esto lo hemos visto alguna vez en la universidad que son los biombos plomados los biombos plomados son una especie de puertas contraplacadas en el medio tienen una barra de de plomo ¿no? en toda su extensión que es de 2.5 milímetros de grosor y el vidrio que tenemos aquí para poder observar debe tener aproximadamente no menos de 5 milímetros de grosor ¿no? entonces estas son las barreras físicas que nosotros podemos valernos en el caso de lo que es radioprotección entonces ahí si nosotros tenemos las barreras de protección como el blindaje si nosotros manejamos la distancia y dominamos estos factores pues nunca vamos a tener ningún tipo de problema o inconveniente ¿no? siempre debemos priorizar esto porque de alguna manera nosotros somos los que estamos siempre en contacto con las radiaciones ¿no? como repite el paciente se puede tomar 2-3 radiografías al año y de ahí no tomarse nunca más pero nosotros somos los que estamos constantemente en este tema ¿no? y finalmente bueno esto como dato adicional es la señalización ¿no? que tenemos en las distintas áreas de de trabajo en lo que es radiología ¿no? las que más vamos a encontrar de manera familiarizada son las de color amarillo y la de color rojo la de color amarillo es la que encontramos en todas las zonas de permanencia limitada que son básicamente las áreas donde se realizamos las tomas ¿no? toda zona donde se realizan tomas de radiografía lleva generalmente la señalización amarilla ¿no? es decir el paciente debe estar revisando la toma y retirarse ¿no? sin ningún acompañante ni tampoco con el operador dentro ¿no? y las zonas rojas generalmente las vamos a encontrar bueno si vamos a un establecimiento que tiene por ejemplo servicio de radioterapia ahí es donde por ejemplo vamos a encontrar señalización roja ¿no? por eso que generalmente estos ambientes están alejados del resto de las zonas de la de los otros ambientes en los hospitales o en las clínicas ¿no? bien entonces con esto hemos terminado toda la parte de fundamentos y vamos a pasar ya a lo que son la parte de técnicas radiográficas en odontología ¿no? no sé si alguien tuviese este punto alguna pregunta y si es posible tener unos cinco minutos de receso para poder en este momento vamos a conversar sobre las técnicas radiográficas en odontología básicamente las técnicas se dividen en dos grupos tenemos a las técnicas interorales y las técnicas extraorales lógicamente la denominación de intra o extra depende del receptor de imagen en donde se ubica si el receptor de imagen se ubica dentro de la boca pues vamos a hablar de técnicas interorales y si el receptor de imagen se ubica por fuera vamos a hablar de técnicas extraorales lo que estamos observando en pantalla es el conjunto de técnicas interorales que nosotros podemos utilizar en el área de odontológica y algunas de las cuales vamos a pasar a describir la radiografía que interorales más utilizada en el campo de odontología lógicamente es aquella que conocemos como radiografía periapical en este caso la radiografía periapical es aquella en la cual debemos obtener la imagen completa de las piezas dentarias de interés así como el área periférica altercia apical si nosotros alguna vez pues leemos o nos mencionan hablar sobre técnica o radiografía retroalveolar o retrodentaria pues básicamente son sinónimos de la radiografía periapical no son técnicas diferentes ni variantes de la técnica simplemente son sinónimos que se utilizan en algunos otros países de latinoamérica como en México Argentina Chile o Brasil retroalveolar o retrodentaria ¿por qué? porque básicamente el receptor de imagen va por detrás del diente o por detrás del alveolo entonces no nos están hablando de una técnica diferente simplemente es otra denominación que tiene lo mismo que aquí en el Perú conocemos como radiografía periapical ¿cuándo está indicada realizar una radiografía periapical? bueno todos estamos en el área todos estamos en actividad así que sabemos que tiene múltiples aplicaciones e indicaciones en diferentes casos y en este tema pues podemos hablar de detección de un proceso osteolítico a nivel periapical como puede ser por ejemplo algún tipo de lesión ósea ocasionada por un compromiso culpático ¿no? también ese acceso granuloma quiste etcétera podemos utilizarla para la evaluación de un una pieza dentaria con antecedentes traumáticos en casos de pacientes que nos mencionan que hay dientes que no han erupcionado sin antecedentes de extracción para evaluar la morfología radicular antes de un tratamiento de conductos o incluso es una herramienta muy buena para evaluar por ejemplo la osointegración de los implantes ¿no? entonces tenemos diferentes aplicaciones en diversas casuísticas asociadas a las especialidades de la radiografía periapical ¿no? que por ejemplo que restricciones o que indicaciones previas debemos tener antes de la ejecución de la técnica es muy importante en el caso de las pacientes femeninas que están en edad consultar si la paciente está gestando esto no es ninguna invasión a la privacidad sino es muy importante porque no podemos practicar ningún tipo de radiación ionizante en una paciente que está en el primer trimestre de gestación ya que la actividad celular que lógicamente tiene en la zona de la formación del embrión o del feto pues es muy activa y está contraindicado de realizar cualquier tipo de estudio radiográfico durante ese periodo así que a partir de después del primer trimestre pasando el cuarto mes recién lógicamente si es una urgencia o algo así lo amerita es que se puede realizar algún tipo de radiografía o de estudio todo objeto metálico removible sea prótesis o aparatos de ortodoncia que puedan interferir con la proyección de nuestra zona de interés también debe ser retirado los piercings que son algo que se están viendo mucho en la actualidad peribucales también nos pueden traer problemas en el momento de las tomas si el paciente se lo puede retirar perfecto pero a veces se proyectan sobre la pieza dentaria y evaluar y aquí vamos a tener un gran problema los piercings linguales no nos generan ningún tipo de problemas en las radiografías intraorales porque están por detrás del receptor de imagen las posiciones de la película creo que ya las conocemos la película que utilizamos es la película de tamaño número 2 y va en posición vertical para las piezas anteriores y va en posición horizontal para las piezas posteriores algo que es muy importante al momento de la colocación de la película dentro de las piezas dentarias que vamos a evaluar es tener en consideración lo que se conoce como espacio residual el espacio residual es aquella distancia que debemos tener entre el borde de la película y el borde incisal u oclusal de las piezas que vamos a evaluar esta ubicación o es determinada por el espacio residual debe ser de una distancia de 4 a 5 milímetros ¿si? de esta manera nosotros vamos a poder garantizar que vamos a tener toda la imagen del periápice y que vamos a tener también una imagen completa de la corona esto es muy importante tanto para la zona anterior como para la zona posterior si nosotros no tenemos una imagen completa del periápice pues no podríamos llamar nuestra radiografía periapical y en ese caso la imagen no nos sería de utilidad la posición de la película en el caso de la de la radiografía periapical es con la cara activa que es la cara de color blanco en la mayoría de marcas va en contacto con la superficie dentaria ¿no? que puede ser con la cara palatina o lingual dependiendo de que maxilar estamos evaluando y respetando el espacio residual hemos dicho que es de 4 a 5 milímetros se debe realizar la presión digital en la zona del tejido duro que es la zona de la pieza dentaria a nivel del tercio cervical no hacer la presión en la cara en la zona de tejido blando como es en la zona de la encía ¿por qué? porque sabemos que si el paciente hace la presión en esa zona la película se resbala entonces la presión es digital en la cara palatina o lingual a nivel del tercio cervical una vez que colocamos la película vamos a ejecutar lo que se conoce como la técnica de la bicestriz ¿sí? esa técnica pues fue propuesta en 1904 por el doctor Price y que obedece a la regla exométrica de Sysinski bueno sin más vamos a pasar a explicar de qué se trata el principio de la técnica de la bicestriz cuando hablamos de la técnica de la bicestriz tenemos que tener en cuenta dos planos de referencia cuando colocamos la película y el paciente ya la sostiene entonces se van a formar dos planos uno es el eje longitudinal del diente y el otro es el plano de la película ambos ambos ejes se van a intersectar y me van a formar un ángulo cuando hablamos de un ángulo y como la técnica nos dice técnica de la bicestriz por concepto la bicestriz es aquel plano que divide un ángulo en dos ángulos iguales ¿si? perfecto entonces bajo este principio nosotros vamos a calcular una bicestriz imaginaria que la tenemos aquí en línea punteada muy bien entonces quienes me forman el ángulo el plano de la película y el eje longitudinal del diente y la bicestriz es el plano imaginario que va a pasar justo intermedio a ambos planos pero ¿para qué nosotros debemos hallar la bicestriz? pues la bicestriz ¿para qué nos sirve? nos sirve para poder orientar para poder orientar el rayo central del equipo ¿y cómo lo orientamos? lo orientamos de manera perpendicular es decir tratando de formar un ángulo de 90 grados con la bicestriz que hemos calculado esto es aproximadamente a nivel del tercio medio o del tercio pical de la pieza dentaria de interés de esta manera nosotros vamos a poder obtener una imagen muy cercana a la real posible vamos a ver otro vamos a ver otro esquema en la cual vamos a poder afianzar lo que hemos estado conversando entonces aquí tenemos ambos planos el eje de la película y el eje central de la pieza dentaria y vamos a poder notar que al intersectarse se forma un ángulo y aquí en esta línea que ha aparecido de color lila pues vamos a tener lo que es la bicestriz imaginaria ya todos sabemos que la bicestriz pues no se obtiene ni con ningún tipo de medida o escuadra dentro de la boca este es un cálculo y así esa bicestriz pues nosotros vamos a dirigir todos los rayos y después que vamos a orientar el cono en sentido perpendicular a la bicicleta hemos dicho que donde aproximadamente hacia el tercio medio o tercio apical de la pieza dentaria entonces de esta manera realizando esta maniobra pues vamos a poder notar que vamos a obtener una imagen muy cercana a la dimensión real de la pieza dentaria entonces como ejecutamos la técnica de la bicestriz en las diferentes áreas tanto en el maxilar superior como en el maxilar superior como en el maxilar inferior perdón entonces en este caso vamos a observar que existen maniobras muy distintas para la toma en el maxilar superior y para la toma en el maxilar inferior la colocación de la película ya la hemos explicado haciendo la presión digital hacia la zona de tejido duro en la pieza dentaria y para toda toma del maxilar superior vamos a colocar una angulación referencial positiva nos olvidemos que las angulaciones son referenciales no son una regla ¿no? porque podemos fallar por diferentes motivos vamos a explicarlo ahora también entonces hay una parte del equipo que se denomina goniómetro que es la parte en la que se une el brazo con el cabezal y ahí muchas veces tenemos unos valores entonces cuando orientamos el cono de arriba hacia abajo como en esta imagen estamos dando una angulación positiva y todas las angulaciones para el maxilar superior son angulaciones referenciales positivas esta orientación sería bueno que esto lo apunten esta orientación del cono es una orientación en sentido caudal ¿sí? es una orientación en sentido caudal es decir hacia el cauce hacia el piso ¿no? de arriba hacia abajo entonces el cono está orientado en sentido caudal y luego realizamos la exposición le damos el tiempo de exposición y presionamos el botón y listo ¿no? eso es bastante simple en cambio para el maxilar inferior igualmente colocamos la película pero en este caso la angulación referencial va a ser negativa es decir del cono de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba y esta orientación también tiene nombre se llama orientación craneal o también se llama orientación cefálica ¿sí? en el superior es orientación caudal y en el interior es orientación craneal o orientación cefálica y luego se realiza la exposición entonces ya hemos visto cómo se hacen las maniobras y vamos a ver estas son las angulaciones positivas dos valores muchas veces se conoce a esto como la regla de la Z pero ya les menciono nuevamente que esto no es una regla son angulaciones referenciales nos pueden fallar todos los pacientes no son iguales ¿sí? pero es siempre importante tenerlas en consideración al momento de ejecutar un sistema sobre todo esto lo manejan mucho los chicos de pregrado como referencia pero que algunos no tienen más experiencia incluso ya no se ya no se incluso muchos ya tienen tanta experiencia que ya no se acuerdan de las angulaciones sino ya lo toman según la posición de la película y la bicestriz ¿no? entonces así pues podemos tener angulaciones de 40 a 50 en incisivo 45 a 55 en caninos superiores 30 a 40 en premolares 20 a 30 en molares ¿no? y así también las podemos observar en el maxilar inferior no vamos a incidir mucho en este tema porque pues son valores que incluso pueden cambiar de texto a texto ¿no? en algunos consideran la posición de la cabeza en otros la posición habitual de la cabeza en otros manipulan según el maxilar y las angulaciones pueden variar ¿no? como parte del temario y esto es creo que ha habido preguntas respecto a esto ¿entendado? se habla de la ley de la angulación vertical de manera cefálica entonces eso se conoce como la angulación vertical y todos estos valores que estamos colocando son tal cual ¿no? cuando hablamos de una angulación de 0 grados es cuando el cono está en posición horizontal si el cono se dirige hacia abajo angulación negativa ¿no? perdón hacia abajo angulación positiva y hacia arriba angulación negativa pero esto también nos puede generar ciertos errores sabemos que lo ideal por principio es que el rayo central se dirija perpendicular a la bicex pero ¿qué ocurre cuando nosotros por equivocación por descuido aumentamos la angulación vertical ¿no? nosotros hemos visto que por ejemplo en los incisivos centrales superiores la angulación que nos proponen los autores es de 45 grados pero tal vez yo lo que es aumenta la angulación vertical si yo aumento la punta ya no me voy a dirigir perpendicular a la bicex si no me voy a dirigir perpendicular al eje de la película como lo estamos viendo acá entonces si nosotros hacemos esta maniobra lo que vamos a generar es una distorsión en la imagen y una distorsión en la imagen pues la estructura se va a ver alterada entonces ¿cómo vamos a ver a la pieza dentaria? la vamos a ver con menor longitud y mayor ancho mesiodistal es decir un diente más corto y más ancho y esto se llama escorzamiento si nosotros aumentamos la angulación vertical repito de 45 grados le doy 60 estamos generando un escorzamiento porque nos estamos dirigiendo perpendicular al eje de la película ya no a la biceptriz y si estoy en el maxilar inferior y ahí le tengo que dar menos 20 pero le doy menos 30 menos 40 también voy a generar un escorzamiento porque estoy aumentando la angulación vertical entonces este es un error que fácilmente lo podemos notar aquí en este esquema podemos observar como tenemos miren aquí el cono que está punteado es la posición ideal ¿no? es el que se dirige perpendicular a la biceptriz pero ¿qué ha pasado? hemos aumentado la angulación vertical y al aumentar la angulación vertical me estoy dirigiendo perpendicular al eje de la película como hemos dicho el resultado va a ser un diente más corto y más ancho ¿no? a ver eh si si nosotros disminuimos la angulación vertical nos ocurre todo lo contrario si disminuimos la angulación vertical es decir aquí en este incisivo debo darle 45 pero le doy 30 grados ¿no? estoy disminuiendo la angulación vertical ya no me estoy dirigiendo perpendicular a la biceptriz ni a la película sino me estoy dirigiendo perpendicular al eje del viento y si hago esta maniobra pues lo que voy a tener como resultado es una mayor longitud y menor ancho mesio distal de la pieza dentaria y esto que significa que voy a tener una elongación entonces la elongación se da por una disminución en la angulación vertical de la zona si la angulación respecto a la biceptriz es como lo tengo en este cono punteado la angulación ideal pero yo disminuyo me estoy dirigiendo perpendicular al eje del diente ¿cómo me va a salir mi diente? de mayor longitud y de menor ancho más largo y más delgado estoy deformando la imagen estoy deformando la estructura generalmente yo creo que a la mayoría nos ha pasado en su momento que el error más común más que el escorzamiento pues es más común tener una elongación y donde es más común tener una elongación es el maxilar y muchas veces ¿por qué nos ocurre esto? porque a pesar de tener buena memoria o tener una tabla para acordarnos de las angulaciones generalmente cuando colocamos las películas en el maxilar superior no regresamos al paciente a su posición habitual respecto a la posición de la cabeza dejamos al paciente con la cabeza hacia arriba y si nosotros le damos la angulación que tenemos en nuestra tabla en nuestro libro o en nuestra clase en la que siempre recordamos pero siempre vamos a tener al paciente en una mala posición de la cabeza siempre nos va a salir elongada ¿no? ese es por ejemplo un detalle ya para la para el tema de la práctica clínica y aquí tenemos pues un esquema de resumen de lo que hemos podido observar respecto a los errores en la angulación vertical ¿no? la línea que tenemos en turquesa ¿no? el cono que está en el centro es aquel que se dirige de manera perpendicular a la más corto y más ancho si disminuimos la angulación vertical como nos sale la pieza dentaria pues más larga y más delgada ¿no? elongación muy bien entonces esos son los errores que podemos cometer al momento de ejecutar la técnica y fallar en lo que es respecto a la angulación vertical luego tenemos algo que no se conversa mucho que es la angulación horizontal y bien la angulación horizontal también tiene un valor y el valor es de 0 grados sería bueno que por ahí si no está acá lo apuntemos el valor de la angulación horizontal es de 0 grados para todas las piezas dentarias y a qué nos referimos con angulación horizontal tal vez hemos visto en el goniómetro donde se pone la angulación y bueno en realidad la angulación horizontal obedece a que el cono debe estar siempre orientado frente a la película ¿si? de tal manera que su posición nos permita que los rayos X pasen por las caras proximales de manera paralela entonces la orientación que siempre va a ser frente a la película va a ser siempre de 0 grados entonces tanto para incisivos caninos premolares y molares superiores y inferiores siempre la angulación horizontal es 0 grados ¿si? acá tenemos un esquema que nos va a ayudar para poder entender esto entonces si yo me desplazo con el cono en sentido horizontal y voy a tomar por ejemplo incisivos aquí con el cono frente a los incisivos para caninos con el cono frente al canino para molares frente a los molares ¿no? siempre de manera perpendicular a las caras proximales ¿no? entonces eso me va a permitir tener una buena imagen y me va a evitar superposición de estructuras ahora si yo realizo estas maniobras ¿no? si yo inclino ¿no? o pongo el cono de manera diagonal así me dirija la película estoy ocasionando que las estructuras se van a superponer igualmente miren esta posición en relación a la zona de molares entonces esto me va a generar un error un error de superposición de las caras proximales de las piezas dentarias y eso lógicamente no es lo correcto voy a estar perdiendo información ¿cómo se llama este error? este error se llama traslapado ¿y qué es el traslapado? es la superposición de las caras proximales ¿sí? es decir distal se superpone sobremesial y así etcétera etcétera ¿no? algo que no debería ocurrir ahora el traslapado como repito es un error en la angulación horizontal no tiene nada que ver aquí la angulación vertical la angulación vertical me genera otros errores ¿sí? descorzamiento o elongación y en angulación horizontal el traslapado entonces lo ideal es que nosotros veamos las superficies proximales libres como en esta imagen y no es correcto que nosotros veamos la superposición de las caras proximales ¿no? porque lo que estamos haciendo es como repito perder información si yo tuviese por ejemplo acá una calle digital y tengo este traslapado de la premolar entonces no lo voy a ver y como repito estamos perdiendo información ¿qué ventajas nos da la técnica de la bisectriz? pues es una técnica bastante cómoda bastante cómoda ¿por qué? porque simplemente nos ponemos los guantes y de esta manera pues cogemos nuestra película radiográfica o nuestro receptor de imagen y realizamos la toma según los pasos que ya hemos visto no tiene restricciones anatómicas ¿esto qué significa? que con la película radiográfica o en el caso de las placas de fósforo en el sistema digital nosotros podemos acomodarnos a las diferentes partes de la cavidad bucal ya que son receptores de imágenes flexibles ¿no? se pueden acomodar a las diferentes zonas y disminuye el tiempo de trabajo la verdad que es una técnica bastante simple bastante rápida de ejecutar ¿no? hablamos de la técnica ¿no? no de todo el proceso no estamos hablando de procesado solamente de la técnica ¿qué desventajas tenemos? pues me va a generar mayor distorsión dimensional ya que por ejemplo para ejecutar la técnica debemos tener debemos ser muy precisos al momento de ejecutarla y de que el rayo pase perpendicular a la bicicleta si esto no es así podemos tener los errores que ya hemos observado como son el escorzamiento y la elongación ¿no? entonces digamos que ahí tenemos una desventaja ¿no? estamos digamos siempre predispuestos al error en este caso ¿no? una menor estabilidad de la película quien le da la estabilidad a la película en la técnica el paciente pero no nos olvidemos que el paciente recibe nuestras instrucciones ¿no? pero al fin y al cabo depende la estabilidad de él ¿no? y vamos a tener dificultad en ciertos casos por ejemplo casos como cual si tenemos un paladar plano si tenemos un paciente con frenido lingual si queremos evaluar la zona de incisivos anteriores o si tenemos un paciente con piso de boca alto que no me permita profundizar la película en todos estos casos la posición de la película va a variar y si la posición de la película varía por ende va a variar la bisectriz entonces ya no nos podemos ayudar de las angulaciones referenciales que hemos visto en clase ya acá tenemos que aplicar el principio para obtener las imágenes nada es imposible con la bisectriz todo se puede pero si no conocemos el principio nos va a ser muy complicado de poder corregir errores y yo creo que todos bueno sabemos conocemos que es un torus ¿no? es un tipo de exostosis que lo podemos encontrar en la zona del paladar o en la tabla ósea lingual del maxilar inferior y que lógicamente también nos va a causar mucha dificultad en un momento de posicionar la película entonces ahí es donde nosotros vamos a poder vamos a tener pues ciertas dificultades al momento de ejecutar la bisectriz vamos a tener que variar mucho el tema de las angulaciones y de la posición de la película la técnica que tenemos como alternativa a la bisectriz para poder obtener una radiografía periapical es la técnica del paralelismo la técnica de paralelismo fue propuesta por el doctor Fitzgerald en 1947 y es también conocida como la técnica de cono largo y es una técnica en la cual pues vamos a ayudarnos de un dispositivo ¿no? tal vez ya muchos lo han visto muchos lo conocen y vamos a explicar ahora pues las partes del dispositivo y en qué nos ayuda al momento de la formación de imagen bueno ¿cuál es el principio de la técnica paralela? como su nombre lo dice vamos a colocar la película la vamos a colocar en el dispositivo en la zona interna y al momento que el paciente ocluya ¿sí? vamos a obtener un paralelismo entre el eje longitudinal del diente y el eje de la película entonces ambos van a quedar a una distancia y ambos planos van a quedar paralelos ¿sí? entonces lo que a continuación el rayo central del cono debe dirigirse perpendicular a ambos ejes ¿no? a ambos planos entonces ¿cómo nos ayudamos para esto? pues los dispositivos tienen una especie de aro guía en la cual nosotros simplemente debemos orientar y acercar hacia el aro guía el cono para realizar el disparo ¿no? como consecuencia vamos a tener una menor distorsión en relación pues a la técnica de la bicicleta ¿no? ya que hemos hablado de ello entonces es una técnica muy buena nos ayuda mucho ¿no? la colocación de la placa la estamos viendo aquí al fondo ¿no? acá está el aro guía y es precisamente el cono vamos a orientarlo en esa zona y el paciente como va a sostener el dispositivo simplemente pues mordiendo en una cara tipo almohadilla que tiene el dispositivo para la oclusión del paciente ¿no? entonces como repetimos es una técnica bastante simple de ejecutar pues va a disminuir muchos pasos ¿no? que debemos tener en relación a lo que es la técnica de la bicicleta ¿no? existe tanta la opción como para pacientes adultos como para pacientes niños generalmente yo la hemos utilizado en pacientes en los cuales pues los odontólogos lo solicitan como son los estudios de periodoncia o estudios de evaluación de implantes o en aquellos pacientes en los que sabemos que no podemos repetir ¿no? que tenemos una sola oportunidad para hacer la toma porque a veces hay pacientes que mientras más tiempo lo tengas en la consulta pues te van a colaborar menos ¿no? entonces tomando todas las precauciones y sabiendo cómo ejecutar la técnica pues es una técnica bastante valiosa para obtener una biografía periapical suena como a que tiene muchas ventajas pero no hay una técnica perfecta en odontología y vamos a ver que tiene ventajas y también desventajas respecto a las ventajas de la técnica del paralelismo nos va a dar mayor exactitud dimensional es decir vamos a minimizar al máximo las distorsiones no como la técnica de la distorsión ¿no? en la cual es muy propensa a tener distorsión dimensional podemos estandarizar la técnica ¿a qué nos referimos con estandarizar la técnica? a que si yo por ejemplo hoy que estamos 11 de octubre le tomo una radiografía a un paciente de un canino el paciente viene en 5 años yo le tomo con el mismo dispositivo voy a tener la misma imagen con las mismas dimensiones es decir la puedo reproducir en el tiempo ¿sí? en este caso eso me va a ayudar mucho al momento de la evaluación o de una evaluación o de un control periódico de un paciente y luego que la posición del paciente no es estricta mientras nosotros coloquemos correctamente el dispositivo el paciente muerda aquí nos podemos olvidar de las angulaciones y nos podemos olvidar de la posición de la cabeza del paciente si cumplimos todos los pasos así el paciente esté sentado en posición horizontal o con la cabeza hacia un lado pero cumplimos con los pasos correctos de la técnica vamos a obtener una buena imagen como repito suena como que la técnica es perfecta pero también vamos a tener algunas desventajas menor comodidad desde el punto desde dos puntos de vista uno económico y otro para el paciente económico ¿por qué? porque bueno hay que comprar el dispositivo así que eso ya te va a generar pues un costo ¿y por qué para el paciente? porque el el soporte donde la película mayor tiempo de trabajo pues a diferencia de la bisectriz pues tenemos que coger el dispositivo en algunos casos hay dispositivos armables tenemos que armarlo tenemos que luego colocarlo en la película luego tenemos que colocar un agente desinfectante puede ser 6-blom por ejemplo hay algunos casos en los que hay dispositivos de paralelismo que se colocan en autoclave incluso entonces eso ya te va a generar pues un tiempo mayor de trabajo ¿no? y finalmente para mí la mayor desventaja de la técnica de paralelismo es la limitación por las estructuras anatómicas ¿no? si tenemos un paciente con paladar plano con piso de boca alto o con frenillo lingual y nos toca realizar tomas en esa zona si se va a complicar bastante ¿no? va a causar mucha molestia el paciente mucho dolor mucha incomodidad incluso en algunos casos va a ser muy complicado o de dar la toma ¿no? por ejemplo el paciente es sedentulo parcial y no tiene el antagonista de la zona que voy a evaluar ya ahí ya ya tengo una complicación ¿no? ¿cuántos pacientes sedentulos tenemos? muchos entonces ahí ya tenemos por ejemplo como repito una complicación de la técnica del paralelismo ¿no? entonces aquí hemos visto cuáles son las dos técnicas los principios y las ventajas y desventajas al momento de la ejecución para poder obtener una radiografía periapical siguiendo con las técnicas interiores más utilizadas pues tenemos a la técnica radiográfica Bytewin la técnica Bytewin fue propuesta en 1925 por el doctor Rayber y Bytewin es una palabra en inglés compuesta que nos que significa ala o aleta de mordida y la técnica también tiene dos sinónimos ¿no? que he colocado mucho sinónimo porque bueno no sé quién va a hacer el examen pero aunque no lo crean a veces en las opciones siempre hay a veces colegas que que les gusta a veces confundir a los a las personas exámenes con los sinónimos ¿no? yo no no suelo hacer en las pruebas los sinónimos ¿no? muchos muchos docentes a veces se valen de eso para para el tema de las preguntas y la técnica radiográfica by wind pues también se denomina técnica coronal o interproximal coronal porque el objetivo de la técnica es obtener imágenes netamente o solo de las coronas ¿no? en este caso nos olvidamos de la zona periférica lápice y se llama también técnica interproximal por dos motivos uno porque el rayo pasa perpendicular a las zonas proximales ¿no? es uno y porque además el objetivo es el principal objetivo que vamos a ver ahora es la evaluación de las caras proximales de las coronas ¿no? entonces básicamente ese es el porqué de la denominación de estos sinónimos ¿no? bien cuando bueno creo que todos sabemos ¿no? como fabricar una bike ¿no? muchos métodos son son básicamente en dos tipos de especialidad que son la especialidad de la odontología restauradora y estética y en la especialidad de la periodoncia es muy difícil que encontremos otras aplicaciones fuera de esas dos especialidades de la técnica Biden primero las dos primeras aplicaciones son del campo de la odontología restauradora y nos dicen pues que la primera aplicación es la detectar lo que es caries proximales en estadios precoces de desarrollo ¿no? lo que todos sabemos que ni con el mejor de los exploradores vamos a encontrar una caries mesial o distal que esté en etapa inicial ¿no? eso netamente lo vamos a identificar de manera radiográfica luego vamos a poder evaluar cómo están los márgenes proximales de nuestras obturaciones o restauraciones y ante esto bueno si bien es una clase de interpretación en el área radiológica le decimos obturaciones a lo que en odontología restauradora es una restauración directa como el caso de una resina un amargama un genómero y se le da la denominación de restauración a lo que en odontología restauradora se le conoce como restauración indirecta es decir una infrustación una corona corona metalcerámica etcétera etcétera carilla incluso etcétera ¿sí? entonces estos todos todo este conjunto se puede evaluar pues los márgenes o los sellados marginales mediante técnicas Bayton ¿no? y luego las otras dos aplicaciones van en el campo de la periodoncia la primera es evaluar la altura de la cresta ósea virulata que encontramos entre las piezas dentarias ¿no? evaluar la altura ósea y luego es identificar la presencia de la placa calcificada ¿no? que es lo que se conoce como tártaro cálculos en las caras proximales entonces las aplicaciones de la técnica Baywing están bastante definidas ¿no? es muy difícil encontrar aplicaciones fuera de estas dos especialidades entonces aquí en imágenes podemos observar las tres primeras aplicaciones aquí por ejemplo en la 6 como en distal de la 1.5 que nos indican la presencia de caries proximales luego estamos viendo aquí pues como están los márgenes de estas restauraciones las posturaciones realmente no restauraciones directas y aquí en este caso pues estamos evaluando la presencia o ausencia de las puestas óseas bueno no es una clase de interpretación periodontal como para presentar otros casos más extremos no simplemente estamos colocando imágenes que nos grafiquen pues las aplicaciones ¿no? y la cuarta indicación nos habla de la presencia de las placas calcificadas que como ustedes pueden observar acá señaladas por las flechas rojas son unas especies de espículas radiopacas en la zona cervical de las pifas dentarias ¿no? entonces básicamente también es un factor predisponente de enfermedad periodontal localizado ¿no? entonces aquí estamos pudiendo observar las aplicaciones de la técnica BIDEN ¿no? ¿cómo se ejecuta la técnica? bien aquí pues se fabrica la letra de mordida yo sugiero que sea rígido y con Sintescoch bien adherido a la película radiográfica bueno ya no vamos a entrar en ese detalle pero una vez que el paciente ocluye la letra y la película se sostiene sola se coloca una angulación generalmente muchos hemos hecho la toma a cero grados pero bueno siempre se coloca una angulación y la angulación es de aproximadamente 5 grados positivos es una angulación mínima y esta angulación mínima se utiliza en pacientes con dentición permanente ¿por qué? porque esta mínima angulación que vamos a realizar va a compensar la altura de las cúspides la altura cúspide en algunos textos nos hablan de más 10 grados pero no sé si tengo una imagen por ahí y vamos a explicar por qué más bien y generalmente se utiliza cero grados en los pacientes con dentición temporal ¿no? o de cibo ¿por qué? porque bueno si recordamos los pacientes ¿no? los pacientitos que tienen dentición de cibo pues sus piezas posteriores no tienen altura cúspide ¿no? por eso es que se ejecutan a cero grados en cambio en dentición permanente se ejecutan a más cinco grados no sé si he colocado acá esta diapositiva de más diez grados bueno acá está el esquema creo que es algo que ya la mayoría manejamos no la ejecución de la biwin pero quiero ver si tenemos el esquema no, no lo tengo bien ¿por qué más diez grados? en muchos textos que nosotros podemos revisar muchas veces los alumnos me hacen preguntas y el doctor usted dice que es más cinco pero yo he visto en un libro que es más diez en otro libro he visto que es más cincuenta usted dice que es cuarenta y cinco etcétera etcétera bien muchas veces depende de la posición de la cabeza del paciente algunos le toman a más diez grados pero con el paciente con la cabeza inclinada que es lo mismo que tomar al paciente derecho pero con cinco grados muchas veces a veces los alumnos van directo a las tablas quieren ver la tabla pero a veces no se olvidan de las indicaciones de la técnica y a veces ahí incide el por qué se utilizan diferentes angulaciones y vamos a terminar las técnicas intraorales con la radiografía oclusal personalmente la radiografía oclusal es la que se obtiene con una película de tamaño número cuatro y que fue propuesta por el doctor Simpson en 1916 no sé cuánto tiempo más nos acompañará la técnica oclusal sinceramente ya hay mucha tecnología de algunos años yo creo que es la técnica más próxima a desaparecer creo que la mayoría pues se está dando cuenta que existen estudios más avanzados que nos permiten mucha más información como por ejemplo la tomografía volumétrica que está avanzando a pasos agigantados entre las especialidades y prácticamente creo que la primera sacrificada va a ser la técnica oclusal pero bueno es parte del tema yo creo que en unos dos tres años ya casi ni vamos a hablar de la técnica oclusal pero bueno si tenemos aplicaciones para ella por ejemplo detectar la presencia o la localización pues de de algunas piezas que no han erupcionado o por ejemplo complementar el estudio de la extensión de algunas patologías benignas sobre todo físicas o tumorales asimismo localizar cuerpos extraños con el macilar inferior como la presencia de cálculos sublinguales como son los aerolitos por ejemplo donde luce mucho la rata microclusal es en la evaluación de pacientes con antecedentes traumáticos como en los casos de fracturas muy buena técnica y bueno para los colegas de ortodoncia que manejan los temas de las disfunciones ¿no? del macilar superior o la evaluación de fisuras palatinas pues yo creo que todavía es una técnica bastante útil también y pues para la evaluación a veces de la integridad de algunas paredes como la pared basal de seno maxilar etcétera pero como repito ya es una técnica que creo que ya es la la primera que vamos a ver que que dentro de unos de un futuro cercano ya no vamos a hablar ¿no? ya tiene las horas contadas la bursal bueno la técnica con bursal superior nunca he visto una pregunta respecto a ella en el temario la verdad bueno existe la técnica con bursal superior hay muchas variantes se ejecuta la superior a 75 grados en una distancia de 40 centímetros orientando el rayo central hacia el centro de la nariz que es la punta del hueso nasal más distancia ¿por qué? para poder abarcar todo el área de la película ¿no? al centro de la nariz ¿no? justo de la punta del hueso nasal para poder obtener la imagen que bueno ya todos conocemos ¿no? existen variantes de la técnica oclusal muchas en muchos libros ustedes empiezan a buscar son libros generalmente de 80 para abajo ¿no? y bien pues orientamos como por esta tránsula la distancia de 40 centímetros y luego tenemos la técnica cruzal inferior en la cual cambia drásticamente la posición de la cabeza el plano de camper va perpendicular al piso también la distancia de 40 centímetros nos dirigimos con el rayo central por debajo del centro del mentón yendo de manera perpendicular a la película hay pacientes que no pueden doblar toda la cabeza así que no siempre la angulación es de cero grado siempre debe ir respecto a la posición de la película y debemos obtener una imagen del maxilar inferior como una radura bueno esto ya lo hemos explicado y obtenemos la imagen pues que ya ya conocemos ¿no? bien aparte de estas técnicas complementarias pues vamos a hablar de las técnicas radiográficas extrorales ¿no? y hemos mencionado que estas técnicas son aquellas que se toman por fuera de la cavidad bucal y en este caso pues nos vamos a ayudar de lo que conocemos como el equipo panorámico cefalométrico ¿no? la gran mayoría de las técnicas extrorales por no decir todas pues las debemos obtener en este tipo de equipos ¿no? que son aquellos que son los indicados para poder obtener estas técnicas ¿no? y vamos a darnos cuenta que muchos de los nombres o sinonimias de las técnicas tienen que ver con la orientación en las cuales se dirige el rayo en relación a la película ojo con eso ¿no? cuando les deje la clase lean mucho el tema de sinónimos ¿no? siempre hay alguien por ahí que le gusta preguntar estas cosas en las preguntas de las evaluaciones este es el conjunto de técnicas extrorales que vamos a revisar el día de hoy y vamos de alguna manera a ser bastante puntuales más que en la ejecución de la toma que me parece que no no es algo muy importante más que todo en las aplicaciones ¿no? que si he visto por ahí preguntas en algunas evaluaciones estos son los líneos y planos de posición esto creo que es indispensable para las personas que se desempeñan en el área técnica dudo que seamos nosotros ¿no? pero aquí tenemos esto como información nos puede servir al momento de poder corroborarlo con la parte teórica de cada una de las técnicas y vamos directamente pues a la radiografía panorámica que es la técnica más utilizada extroral más utilizada en la odontología ¿no? también tiene un sinónimo se llama ortopantomografía hay como que uno de más complejo pero que tiene relación con el principio de su formación de imagen y como sabemos pues nos va a presentar las imágenes de ambos maxilares es decir de todas las estructuras dentro maxilofacial la formación de la panorámica se da por un principio de rotación en la cual pues la fuente de radiación y la película van a rotar de manera simultánea pero en direcciones opuestas ¿no? todos creo que hemos visto alguna vez una radiografía según un equipo panorámico tal vez es muy probable que todos hayamos vivido la experiencia y sabemos la rotación del equipo al momento de la captura de la imagen entonces en una parte del chasis tenemos pues la fuente de radiación y en otro tenemos pues el receptor de imagen ¿no? que puede ser una película o puede ser ya en la actualidad pues los sensores todo lo que si bien tenemos una captura una rotación alrededor de la cabeza no todas las estructuras se van a formar en la panorámica la panorámica tiene una una zona limitada que se llama el corte focal o la curva focal también llamada así esto que quiere decir que todo lo que esté dentro de este corte focal es lo que va a salir en la imagen entonces si nosotros observamos aquí en el esquema pues vamos a ver que este corte focal tiene forma de herradura asemejando al maxilar inferior eso que quiere decir que todas las estructuras que encontremos en esta zona van a salir con mucha definición mucho detalle en la imagen es decir básicamente nos vamos a centrar en los tejidos duros que son los maxilares y las piezas dentarias todos los tejidos blandos no van a salir en la imagen como es el caso de la lengua o el caso de los carrillos por ejemplo ¿no? esta zona no se van a esas estructuras no se van a visualizar en la radiografía ¿no? de alguna manera discrimina esas zonas y se concentra básicamente en los tejidos duros es muy importante conocer que la radiografía panorámica me genera una imagen con amplificación ojo no con distorsión sino con amplificación ¿eso qué significa? que el diente se va a ver un poco más grande de lo normal que bueno y en sí todas las estructuras ¿no? el grado de amplificación o de ampliación o de magnificación que va a tener las estructuras en una panorámica oscila entre 20 a 30% es decir si mi diente es de este tamaño en la panorámica se va a ver así ¿si? es un dato muy puntual ahora otro dato puntual y voy a retroceder aquí es que toda radiografía panorámica tiene una angulación negativa no tiene una angulación de 0 grados eso por favor también tengámoslo en cuenta la angulación de los equipos panorámicos oscila entre menos 3 entre menos 3 a menos 6 grados es una angulación mínima pero es una angulación negativa al fin y al cabo ningún equipo panorámico tiene 0 grados de magnificación ¿si? eso también muchos colegas creen que tiene 0 grados no es 0 grados siempre tiene una angulación negativa ¿por qué oscila? esto oscila dependiendo de la marca el modelo etc. ¿si? pero oscila en ese rango siempre hay una angulación negativa de la radiografía panorámica la verdad todavía no nos hemos explicado el porqué me parece que es un tema técnico en lo que corresponde al sector de imagen y esto sí ¿por qué tiene grado de magnificación por la distancia focal? existe una distancia focal entre la fuente de radiación y el sector de imagen eso no se puede cambiar ventajas de la panorámica tiene un área anatómica mucho más grande tiene menos exposición del paciente a la radiación aproximadamente una panorámica equivale en dosis absorbida a cuatro radiografías periapicales lo voy adelantando requiere menos procedimientos técnicos pues simplemente el paciente se le ubica en el equipo muerde el dispositivo que separa los maxilares se sigue las instrucciones de unas líneas de posicionamiento y se ejecuta la técnica y es muy tolerable por el paciente ya que simplemente tiene que morder un poco tiene que, perdón abrir la boca un poco para poder morder el dispositivo eso sí que tiene un paciente pues posquirúrgico por una extracción o un paciente que ha sufrido otra vez un antecedente traumático no dependiendo de la gravedad es muy es muy fácil o un paciente que tiene pues antejos nauseosos es muy fácil que el paciente pueda acceder a tomarse una radiografía panorámica ¿no? ¿qué desventajas tiene la panorámica? pues es una imagen que si bien abarca mucha área no tiene tanta nitidez ¿no? hay algunos detalles que no podemos observar por ejemplo si queremos observar la minadura ligamento pues ahí ni hablar la panorámica no nos sirve todo objeto que está fuera del corte focal no la vamos a poder observar ¿no? si por ejemplo tenemos una aguja o una pieza dentaria que por ahí se fue por un espacio inter no entre los músculos etcétera o algo que se perdió que se desplazó en los espacios libres pues es muy probable que ni siquiera aparezca en la imagen ¿no? esquirlas de vale etcétera etcétera hemos visto algunos casos que no salen a la imagen todo lo que está muy lejos del corte focal no lo vamos a poder observar y bueno una panorámica buena un equipo bueno no es barato también ¿no? relativamente de un costo considerable podemos decirlo ¿no? bueno aplicaciones de la panorámica tenemos exploración integral de nuevos pacientes todo paciente acá podemos quedarnos a hablar toda la noche ¿no? exploración de pacientes nuevos sea paciente niño paciente adulto hasta pacientes sin dientes todo paciente con tratamiento integral debe someterse a una radiografía panorámica ¿no? no somos Superman no tenemos visión de rayos X así que debemos apoyarnos en las imágenes para poder realizar una planificación correcta de tratamiento de los pacientes ¿no? ya eso creo que es obvio mencionarlo determinar la ausencia dentarias ¿no? sin historia de extracción determinar pisos impactadas o retenidas o anomalías dentarias como lo que estamos viendo en la imagen ¿no? presencia de múltiples pisos supernumerarios por dar un ejemplo valoración de enfermedad periodontal ¿no? sobre todo la que es moderada y severa la leve difícilmente la vamos a poner evaluación de procesos infecciosos por ejemplo accesos crónicos casos de lesión melitis quistes o tumores odontogénicos que son lesiones benignas como la que estamos observando en pantalla lo que estamos viendo que es algo asparatoso es un isomodontogénico es una patología benigna bueno no estamos incluyendo patología pero simplemente para mencionar que es lo que estamos viendo en la imagen o neoplasias malignas casos de neoplasias pues generalmente el grupo de los carcinomas que es el más frecuente también sarcomas etc pacientes que tienen signos de enfermedades sistémicas o síndromes pacientes con antecedentes de trauma evaluación de senos maxilares o controles post quirúrgicos como los que estamos observando la panorámica es aquella que se obtiene en esta zona del equipo y luego el resto de técnicas las vamos a obtener en esta parte en la parte del cefalostato la distancia esto me lo preguntaron cuando di el examen en la especialidad cuál es la distancia del del punto focal hacia el receptor de imagen ¿no? y es de un poquito más de metro y medio quien sabe por ahí alguien se le ocurre preguntarles lo dudo pero bueno y acá vamos a ver el resto de técnicas tenemos la radiografía lateral estricta que es también conocida como radiografía de cráneo lateral o radiografía cefalométrica como la mayoría lo conocemos ¿no? y tiene aplicaciones bastante específicas ¿no? las indicaciones como ya su nombre lo dice pues van a orientar generalmente al área de ortodoncia para hacer el análisis de crecimiento craneofacial para hacer un diagnóstico y planificación de tratamiento de ortodoncia basado en diferentes análisis que conocen los que practican la especialidad nos puede ayudar como complemento para casos de pacientes con antecedentes traumáticos y nos puede ayudar a tener una visión pues de lo que son las vías aéreas ¿no? acá podemos evaluar pues todo el trayecto de lo que es la paríntia ¿no? y de los senos paranasales así mismo nos puede también ayudar dentro del área de ortodoncia a lo que es evaluar ciertas anomalías de desarrollo ¿no? discrepancias asimetrías que los pacientes pueden presentar esto es algo que ya mencionamos ¿no? la ejecución de los análisis mediante los cefalogramas yo creo que pues yo hacemos esto pero ya ustedes que están en el área clínica pues manejan esto mucho mejor que nosotros en el caso de su aplicación ¿no? luego tenemos la radiografía póstero anterior o también llamada generalmente radiografía frontal o que también en algunos casos se le llama radiografía antero posterior bien acá ya estamos viendo que nos están hablando un poco de sinonimias entonces vamos a explicar por qué por qué lleva estos sinónimos se llama póstero anterior acá ustedes ven a la paciente acá está la película radiográfica entonces el rayo viene en este sentido viene por aquí va de la zona posterior del paciente y sale por la zona anterior y me genera la imagen frontal ¿cierto? entonces ¿por qué se llama póstero anterior? porque viene en esta orientación si yo cambio al paciente si yo lo volteo ¿no? y hago que mire hacia acá y con la cabeza con la nuca hacia acá por decirlo así entonces voy a tener una radiografía antero posterior ¿qué voy a tener como resultado? igual una radiografía frontal entonces simplemente ¿qué cambia? la orientación del asno porque hemos cambiado la posición del paciente pero el resultado al final va a ser el mismo voy a tener la misma imagen la radiografía frontal también es una técnica que se utiliza en el área de ortodoncia nos ayuda mucho al crecimiento cranoespacial hay incluso análisis específicos para las radiografías frontales como la de riquez frontal por ejemplo que es lo que es la más común también nos ayuda a la evaluación de discrepancias o simetrías en relación al tema ortodóntico y quirúrgico para pacientes que han tenido antecedentes traumáticos y para evaluación de los senos frontales esmoidales y zona de órdenes ¿no? en este caso también la frontal está indicada en estos casos ¿no? acá por ejemplo estamos viendo un paciente con tratamiento ortodóntico pero que presenta pues una leve asimetría ¿no? una orientación pues una del maxilar inferior hacia el lado izquierdo ¿no? y luego tenemos pues algunas variantes creo que he visto unas preguntas también también es pasado esta por ejemplo es la radiografía inversa de TAUN la radiografía inversa de TAUN se toma pues con el paciente en máxima apertura y con una leve inclinación del paciente hacia la zona inferior esto me va a permitir un desplazamiento ¿sí? del tercio medio y me va a permitir observar la zona del área de los cóndilos ¿no? porque básicamente la técnica inversa de TAUN tiene una aplicación para pacientes con antecedentes traumáticos así que aquí ya estamos haciendo un poquito más objetivos al momento de de aplicar las indicaciones entonces ¿en qué nos ayuda esta técnica? nos ayuda para evaluar fracturas de los cuellos condilares y evaluar cuál es el desplazamiento de los fragmentos ¿no? de los fragmentos ¿no? al momento de la de este trauma generalmente siempre el cóndilo se va a orientar hacia la línea media ¿por qué? porque si recordamos acá tenemos al músculo al terigoide externo que pues cuando existe una fractura pues se contrae y lo que hace es jalar el cóndilo hacia la línea media no hacia adentro y también nos puede ayudar pues a la evaluación de ciertos procesos patológicos ¿no? de menor frecuencia pero generalmente la aplicación específica de la técnica TAUN es con una orientación de un paciente con antecedentes traumáticos ¿no? luego tenemos la técnica VATERS es otra variante en este caso también el paciente se lo toma se practica la imagen en máxima apertura pero en este caso el paciente va a tener la cabeza ligeramente levantada esta técnica también se le denomina técnica occipitomentoniana ¿y por qué? porque el rayo va a ir perpendicular al agujero más ¿no? al agujero occipital y va a salir justo por la zona del mentón ¿no? o sea va a ser una va a ser perpendicular al agujero occipital y a la zona del mentón por eso se llama occipitomentoniana ¿sí? ¿cómo se ¿cuál es lo más común? radiografía de VATERS la radiografía de VATERS ¿sí? se utiliza mucho en lo que es el campo de la otorrinolaringología porque nos sirve para evaluar senos paranasales ¿qué senos paranasales podemos observar? frontal los senos maxilares y aquí el seno espenoidal básicamente en nuestra área nos sirve para evaluar si es que tenemos algún tipo de proceso infeccioso inflamatorio crónico perdón como sinusitis y descartar si es de origen otorrinolaringológico o es de origen dental y por ahí también en algunos casos nos sirve para evaluación de piso de órbita o de la apófisis piramidal ¿no? pero en menos frecuencia lógicamente y finalmente tenemos la radiografía de Hirtz ¿no? ya que estamos viendo estas variantes la radiografía de Hirtz ¿no? el paciente pues lo sentamos y le ponemos la cabeza como en una posición como en la oclusal inferior ¿no? una posición prácticamente igual entonces vamos a obtener una imagen axial en el plano axial miren este es otro sinónimo radiografía axial o también se llama radiografía submento vértex ¿no? tanto sinónimo ¿no? porque se llama submento vértex ¿por qué? porque el rayo viene así va justo por debajo del mentón por lo que se llama submento y sale por el vértex el vértex ¿qué es? es la parte más superior del cráneo entonces como hace esta línea perpendicular al rayo central se llama submento vértex tan fácil que es decir radiografía ¿no? pero bueno hay algunos que a veces nos gustan complicar nos pueden hacer estas preguntas en las evaluaciones básicamente ¿para qué nos ayuda esta radiografía para la evaluación de los arcos sigomáticos? para ver ¿qué? si estos arcos están íntegros o sean fracturados entonces la radiografía también tiene que ver con antecedentes traumáticos entonces ya tengo dos radiografías que son orientadas a estos casos que son la radiografía de sound para ver fracturas subcondilares y tengo la radiografía de Kiehl's que me sirve para evaluar fracturas de arcos sigomáticos ¿no? entonces sería bueno ahí ya empezar a hacer una relación para que si nos preguntan esto en la en la evaluación saber a qué están orientados estos tipos de estos tipos de técnicas ¿no? y finalmente tenemos la radiografía transcranial que es una técnica que básicamente en la actualidad ya se ha incluido en los equipos panorámicos es decir antes lo tomábamos de la manera que están ustedes observando en la diapositiva pero ahora ya el equipo panorámico nos permite esta imagen ¿no? nos permite unas imágenes de los cóndilos ¿no? de ambas articulaciones tanto en boca cerrada como en máxima apertura ¿no? ¿qué es lo que evaluamos aquí? sería interesante esto nunca lo han preguntado pero muy interesante cuando el paciente está en boca cerrada en boca cerrada se evalúa la morfología del cóndilo y sus superficies articulares tanto del cóndilo como de la cavidad y se evalúa cuál es la posición del cóndilo dentro de la cavidad y no idea para hablar de MS una clase completa ¿no? pero estamos indicando que es qué es lo que se evalúa en este tipo de radiografía y cuando el paciente se le pide la máxima apertura como en este caso lo que estamos viendo es cuánto se desplaza el cóndilo ¿no? no vamos a dar aquí detalles de cuánto se debe desplazar porque no es clase de ATL ¿no? simplemente estamos indicando cuáles son lo que nosotros debemos conocer y finalmente tenemos esta es la imagen que se presenta cuando tomamos a un paciente acá lo tenemos pues lado derecho y lado izquierdo en boca cerrada y aquí tenemos lado derecho y lado izquierdo en máxima apertura ¿no? eso básicamente es lo que podemos observar y finalmente la última técnica de la que vamos a conversar es la radiografía carpal y la radiografía carpal pues ya los colegas que pues ven casos de ortodoncia saben que sirve para hacer una correlación entre la edad cronológica la edad dosia cronológica y el desarrollo dentario ¿no? pues aquí tenemos múltiples análisis que nos sirven el de Fishman el más conocido tenemos algunos mucho más detallados como el TVW2 por ejemplo y aquí tenemos pues dos imágenes de de cómo tenemos pues este una imagen carpal de un paciente ¿no? este es un Fishman dos o tres si no me equivoco y acá tenemos pues ya un Fishman este doce ¿no? con el sesamoideo con el hueso de radio ya fusionados y las y las palanjas también ya todas fusionadas ¿no? entonces esto también pues se aplica mucho en lo que es el campo de la del ortodoncia quería hacer una quería hacer una acotación doctora a ver por favor si me ayuda este complejo creo que lo pueden ver en en el PDF que yo voy a o si quieren lo desarrollamos no sé o lo que nos demoremos si nos pasamos un poquito ¿sí le parece? no hay problema doctor puede seguir puede continuar no hay problema ¿qué es el continuar? no sé si alguien tenía alguna pregunta respecto a lo que hemos dicho anteriormente para poder continuar con eso si tienen alguna duda en la zona anterior ¿no? tenemos una línea radiolúcida vertical entre las piezas 1.1 y 2.1 que va a corresponder a la sutura intermaxilar debemos debemos tener algo en consideración no todos los pacientes son iguales y a veces no en una sola imagen lo vamos a tener todas las estructuras ¿no? pero debemos estar preparados para poder identificarlas al momento que ésta se presente aquí por ejemplo estamos viendo que ambos incisivos se dividen en dos densidades ¿no? acá tenemos una densidad un contraste muy bueno pero aquí en la zona superior como que ya no vemos el contraste adecuado ¿no? y esto que se debe pues a esta línea que me está dividiendo y que corresponde a la silueta de la punta de la nariz entonces en algunos casos pues este tejido blando me genera este tipo de doble contraste en una radiografía aquí en la zona superior pues podemos observar lo que son las fosas nasales ¿no? se ha hecho una toma bastante angulada y tenemos la presencia de ambas fosas dividiendo ambas fosas tenemos pues altavite nasal ¿no? aquí pues podemos observar una imagen radiopaca proyectada dentro de la fosa y pues esto va a corresponder a lo que es el cornet interior ¿no? los cornetes inferiores son los únicos que se pueden visualizar en las imágenes radiográficas tanto intra como en el caso de la radiografía panorámica ¿no? vamos a explicarlo y vamos a incidir en algunos estructuras anatómicas en particular ¿no? porque esto este material lo van a tener a ustedes disponible aquí vemos dos líneas radiopacas que me dan una forma como una V chica acá tenemos una y acá tenemos otra y esto corresponde al piso de las fosas nasales ¿no? bien miren acá por ejemplo tenemos la sutura intermaxilar ya la hemos visto tenemos al tabique nasal tenemos a las fosas nasales tenemos a la silueta de la punta de la nariz estoy señalando aquí y las líneas rojas me están señalando dos líneas radiopacas verticales aquí y acá ¿no? dos líneas radiopacas verticales paralelas esto me indica la presencia de un conducto el conducto podemos encontrar en la zona pues ni más que el conducto nasopalatino y aprovechando esta imagen pues acá tenemos dos estructuras que si son muy poco frecuentes de observar y esto corresponde a los agujeros nasopalatinos superiores ¿no? que al confluir ¿no? si recordamos un poco de la anatomía que al confluir son los que me van a formar el conducto nasopalatino una estructura como repito poco frecuente ¿no? nos vamos a zona de caninos superiores y vamos a encontrar un punto de referencia anatómico aquí vamos a encontrar la continuidad de la fosa nasal y aquí ya vamos a observar una imagen del cuadrante 2 que ya podemos ver como inicia el seno maxilar entonces vamos a ver que aquí tenemos dos estructuras vecinas que se van a que de alguna manera se van a intersectar esta línea radiopaca vertical va a corresponder a la pared medial del seno maxilar y luego tenemos otra línea oblicua con la que se intersecta que ya la hemos visto en otra imagen y es la continuidad del piso de la fosa nasal muy bien cuando ambas estructuras se intersectan aquí en este punto cuando ambas estructuras se intersectan pues vamos a estar frente a un punto de referencia anatómico que se denomina y de n y de n bueno el doctor le puso este nombre este punto de referencia porque tiene la forma de una y invertida y como repito no es una estructura sino es un punto de referencia anatómico no está considerada como estructura lógico sino un punto de referencia acá también la tenemos acá tenemos la continuidad del piso de la fosa y acá tenemos la pared medial la pared medial es la pared lateral la pared perdón vertical del seno maxilar que está más cerca a la línea media nos vamos a zona de premolar y aquí ya podemos ver también a la pared medial ya podemos dejar a ver la continuidad de la estructura del seno maxilar nos vamos a zona de molares ojo con esta imagen aquí a veces podemos tener algunas confusiones y aquí estamos viendo una pared horizontal cuando la pared se hace horizontal muchos dicen es el piso del seno maxilar bueno sí pero en realidad la denominación es otra a esto se le denomina pared basal de base piso pared basal del seno maxilar acá la vemos proyectada por debajo de los tercios apicales de las molares bueno ese es un tema de interpretación como les digo no es el tema de hoy y aquí por ejemplo podemos observar un seno maxilar pero que tiene forma como de silueta de nube en el anterior lo vimos continuo y acá vemos como que sube y vuelve a bajar bueno esto se da por la presencia de un tabique intrasinusal todo lo que estamos presentando en estas diapositivas es anatómico no hay nada patológico esto que estamos viendo es una variante anatómica como repito no es nada patológico ni asociado a algún tipo de patología y podemos encontrar esta imagen miren miren esta imagen que diferente es de las paredes del seno maxilar esta imagen es mucho más radiopaca mucho más gruesa y corresponde al apófisis piramidal que es lo que también se conoce como Udelmalar esto a que estructura corresponde porque sale esto esto vamos a verlo aquí miren ven esto ven esta porción tan prominente del hueso cigomático bueno pues cuando los rayos X interactúan con esta zona tan gruesa es que me generan esta imagen a veces se proyecta sobre los ápices cuando angulamos mucho la toma y no me permiten ver la zona del tercio pical nos vamos a zona del tercer molar también vamos a encontrar estructuras y por ejemplo aquí estamos viendo esta pared posterior lo más posterior del maxilar superior que todos conocemos como tuberosidad ¿no? estamos viendo la tuberosidad acá tenemos la tuberosidad ¿sí? tenemos un espacio y encontramos otra porción ósea si recortamos anatomía ¿qué es lo que articula por detrás del maxilar superior? pues la apófisis terigoides y la apófisis terigoides es parte del hueso estenóide perfecto y luego tenemos esta imagen miren se parece una silueta de aleta de tiburón así radiopaca que se está proyectando un poco sobre la zona de molar acá no debería haber nada pero tenemos esta imagen y esta imagen también es una estructura anatómica y corresponde al apófisis coronóide la apófisis coronóide es parte del maxilar inferior pero que la podemos encontrar en una radiografía de molares superiores debido a que todos hemos tomado una radiografía y sabemos que cuando le tomamos una radiografía de molar superior al paciente el paciente hace máxima apertura entonces ¿qué va a ocurrir? pues la mandíbula va a ir hacia abajo y hacia adelante y esta estructura anatómica se puede proyectar en esta zona y bien vamos a ir entonces al maxilar inferior parece que sí vamos a a cumplir con el tiempo y vamos a ver las preguntas con detalle y vamos a comenzar por la zona de incisivo y aquí tenemos esta imagen radio lúcida ¿no? de aspecto puntiforme 100 acá entre la 3-1 y 4-1 y esto va a corresponder al agujero ciego o también llamado agujero lingual este agujero no tiene salida hacia vestibular porque es un rezago de la formación embriológica de ambos arcos ¿no? eso tal vez lo podemos encontrar justo entre ambas apófisis genios y recordamos un poquito ahí las mandíbulas que teníamos cuando estudiábamos anatomía aquí podemos observar dos bandas radio lúcidas verticales que de alguna manera esto lo tienen todos los dientes pero se aprecia mucho mejor en la zona de incisivos inferiores porque es la zona más delgada y corresponde a los conductos nutricios ¿no? todos los dientes tienen conductos nutricios pero por un tema de grosor se pueden visualizar mucho mejor en la zona de incisivos inferiores acá tenemos el agujero lingual ¿cierto? pero aquí estamos observando unas bandas radio opacas oblicuas casi horizontales esto se ve mucho en pacientes sobre todo más del sexo masculino que femenino porque corresponde a los rebordes mentoniales como repito esto es más prominente en pacientes masculinos que femeninos ¿no? no es justamente la zona de la hendidura y donde va a comenzar la zona de la síntesis ¿no? nos vamos a la zona de premolares y en zona de premolares pues vamos a encontrar imagen ya todos nos podemos sospechar que se trata del agujero mentoniano ahora el agujero mentoniano siempre va a estar distribuido en la zona de los premolares pero su ubicación siempre puede ser diferente ¿ya qué nos referimos? es muy común encontrarlo por debajo de los tercios apicales pero aquí lo estamos viendo justo a la altura del tercio apical de ambos premolares entonces se puede considerar como una variante anatómica pero siempre su distribución va a estar entre en la zona de premolares inferiores y bueno ya si queremos una acotación para la interpretación pues siempre de alguna manera es importante reconocer esta estructura porque a veces se puede proyectar hacia un tercio apical y hacernos creer o generarnos una confusión diagnóstica y nos puede hacer creer que estamos frente pues a una lesión ósea-apical ¿no? ya esos temas de interpretación ¿no? entonces aquí tenemos miren dos estructuras que podemos observar miren acá está el conducto dental inferior vamos a verlo acá está el dentario como inicia su trayecto y aquí podemos ver muy orientado hacia el tercio apical de 4 o 5 podemos observar el agujero mentoniano ¿no? entonces el agujero mentoniano y miren como abajo inmediatamente inicia el trayecto el conducto dental inferior nos vamos hacia la zona posterior y vamos a ver zona de molares aquí por ejemplo en la zona retromolar ¿no? en la zona de la tercera molar podemos visualizar una banda radio opaca horizontal que va a corresponder a la línea oblicua que es mucho más visible cuando no tenemos la presencia de la tercera molar o cuando ya se extrajo la tercera molar es mucho más visible aquí miren podemos observar el trayecto del dentario inferior es muy difícil ver el trayecto del dentario en la zona de molares es muy fácil de ver casi en la zona de la tercera molar porque como sabemos el dentario como que va hacia la basal y luego ya en esta zona empieza su trayecto hacia la rama ¿no? entonces acá podemos ver ambas corticales la cortical superior y la cortical inferior ya sabemos la importancia del conducto dentario inferior sobre todo para lo que son los tratamientos quirúrgicos ¿no? orientados a la extracción de terceras molars aquí sí un poco vamos a detenernos un poquito porque a veces esto tiene un poquito de confusión y bueno y acá los invito a todos los que están en el área clínica siempre cuando tomamos una radiografía de molares inferiores y lo observamos con atención vamos a notar que tenemos una zona en la cual tenemos un trabeculado ¿no? el trabeculado habitual del mastigar inferior ¿no? de aspecto de burbujas pero siempre vamos a ver que en la radiografía de molares inferiores y vemos la zona inferior vamos a ver que el trabeculado se pierde y sale como una zona radiolúcida ¿no? entonces aquí hay una línea miren por ejemplo muy tenue que está dividiendo el trabeculado óseo normal de una zona en la que hay menor trabeculado y casi se hace radiolúcida esta línea que estamos señalando y que divide ambas áreas corresponde a la línea oblicua interna o también llamada línea miloidea ¿no? que es donde se inserta este músculo entonces repito ¿no? la línea que divide la zona del trabeculado óseo de una zona más radiolúcida en la zona de molares inferiores corresponde a la línea oblicuo interna entonces ¿qué será esta pérdida de trabeculado? bien esta pérdida de trabeculado la vamos a ver aquí observen miren acá tengo mi trabeculado óseo normal acá tengo la línea oblicuo interna y acá ya no tengo trabeculado todo radiolúcido ¿a qué corresponde esto? pues a la fosa submaxilar nosotros recordamos ¿no? nuestras mandíbulas ¿no? el 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 hueso mandibular ¿no? cuando estudiamos anatomía siempre nos vamos a dar cuenta que en la zona del ángulo en la tabla ósea lingual pues tenemos una depresión ¿no? esa depresión pues en la fosa submaxilar porque ahí es donde se aloja precisamente esta glándula que es la glándula submaxilar ¿no? y es por eso que como es una zona más delgada los rayos X pasan con más facilidad ¿no? y me generan una imagen radiolucida no es que no haya hueso ni es que haya un problema patológico sino de que simplemente pues según la anatomía de cada paciente ¿no? así que es normal que veamos una zona con menos trabeculado y mayor radiolucidez bien de alguna manera pues hemos hecho un repaso y una explicación de las estructuras anatómicas que hemos observado que hemos detenido en algunas para hacer algún hincapié o detalle y otras que son pues mucho más sencillas de reconocer ¿no? y con esto queríamos llegar a esto ¿no? entonces aquí tenemos algunos datos ¿no? bueno ya están con las respuestas pero algunos datos que hemos podido nosotros justamente ver en en la clase de hoy y por ejemplo acá nos dice una pregunta ¿cuál de los siguientes dispositivos restringe el tamaño y la forma del arco? y esto lo hemos visto ¿no? fácilmente pues nos vamos a dar cuenta que es el colimador ¿no? el filtro no lo hace ya sabemos que el filtro simplemente lo que hace es eliminar ¿no? absorber los potones de longitud de onda larga el dosímetro no tiene nada que ver el tubo de vidrio es el que forma los rayos X y el panel de control pues controla el tipo de exposición ¿no? así que el colimador es el que se encarga de esta de esta acción los equipos radiográficos dentales que operan con un kilovoltaje mayor a 70 que sinceramente casi no hay pero bueno acá así lo plantean requieren una filtración total mínima de y hemos dicho oscila entre 1.5 a 2.5 para 60 es 1.5 y para 70 2.5 también bastante puntual la pregunta y pues muy bien formulada ¿no? a ver nos dice para evitar el haz primario de rayos X el operador debe posicionarse entre y nos preguntan la angulación esto es respecto a la distancia ¿no? miren como nos están cambiando un poco la pregunta y esto también lo tenemos en el esquema en la en la clase es de 90 a 135 grados y a 2 metros de distancia bien tenemos este dato ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto respecto al dosímetro? ¿puede ser compartido? no ¿debe ser colocado en el hombro? no ¿puede ser colocado en cualquier parte del cuerpo del operador? ¿protege al operador? no el dosímetro no protege nada es de uso diurno tampoco lo usas cada vez que sea necesario durante la actividad de las tomas pero es de uso personal intransferible también bastante bastante puntual la pregunta también lo hemos visto en cuanto a la película radiográfica de mayor sensibilidad podemos mencionar que no hemos hablado de tipos no es ni D ni C el método más eficaz acá nos está hablando del principio al ARA y el método más eficaz es que reducir la exposición a los rayos siguiendo el principio al ARA con respecto a la técnica de la bicestriz se puede mencionar que la principal de rayo es bueno esto hemos visto como cuatro esquemas de la bicestriz la que dice perpendicular a la bicestriz no es ni paralelo no perpendicular simplemente yo creo que en este sentido debemos leer las preguntas con bastante detenimiento y tenemos las respuestas con bastante facilidad la angulación vertical recomendada ah miren en la técnica de la bicestriz para molares inferiores es es mínima la tienen también en el dato generalmente es de 0 a menos 10 pero acá está de menos 5 a 0 grados también tienen el dato en la clase ¿sí? hay una ahí justamente tenemos una en la que están todos los valores así que acá está positiva ya sabemos que no puede ser así que descartado así que nos quedamos con las negativas y ahí tenemos la angulación para molares es la menor de todas porque prácticamente casi la película queda paralela al eje de las molas inferiores otra de angulaciones la angulación vertical para incidio superior es uff facilísimo 40 a 50 grados 45 es generalmente lo que se oscila pero acá está también nos lo da muy simple la pregunta sería una miren sobre técnicas radiográficas la técnica radiográfica para senos maxilares ya pero miren cómo utilizan a veces sinonimias que nos pueden confundir así que estudiamos muy bien las aplicaciones y las sinonimias técnicas radiográficas que es recomendada para la orientación de los cóndilos mandibulares esa es la técnica de Girt pero cómo la han puesto acá su aumento verde han utilizado un sinónimo entonces también las aplicaciones las tenemos también en clase vamos a decir algo que no tengamos no eso es todo esas son las preguntas realizadas en los últimos exámenes 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 6 6 6 6 7 7 8